¡Nastia! ¡Gracias por decir, sí! ¿Y no dijiste nada? Yo tampoco me lo creo. ¿Y dónde está el anillo? ¿Te lo regaló? Muéstreme. Aquí está. ¡Qué hermoso, Nastia! Nastia, no puedo creer que te vayas a casar. Acaban de conocerse. ¿Qué sugieres? ¿Nos apuramos? Mejor que te des prisa. Ruslan llevaba cinco años sin hacer la propuesta. Hombre de 44 años. Accidente de tráfico. Fractura de columna. Vamos, llévemoslo al primer quirófano. Yana, terminamos nuestro turno. Nos vamos. Adiós. Disculpe, mi hermano tuvo un accidente. ¿A dónde se lo llevaron? ¡Señorita! Tome el ascensor hasta el segundo piso y allí le dirán. Gracias. Ya vámonos, señorita compasiva. Hemos recibido un mensaje urgente. En este momento, nuestro equipo de filmación se encuentra en el hospital clínico privado Profiniac. El fatal accidente ocurrió hoy a las nueve de la noche cerca de las afueras de la ciudad. Como resultado de una helada, el conductor de un Mercedes-Benz perdió el control y chocó con un automóvil Ford. Como consecuencia del accidente... No puedo localizar a Mark. Mañana tenemos una reunión de negocios con él. Un conocido hombre de negocios conducía el automóvil. Su esposa y él regresaban de una subasta de caridad. Korolov murió a los 42 años. No puede ser. Ya acabamos de recibir información de que la esposa de Korolov, Olga y el conductor del Ford murieron en el hospital. La familia Korolov también tenía una hija menor. ¿Qué será de Elisa? Dos semanas antes. Como ya he dicho, vamos a cenar en familia. Sí, está muy lindo. Me encanta. Gracias. ¡Oh, Tamara! ¡Feliz cumpleaños, querida! Usted es nuestra hada mágica. Siempre he dicho que ya es hora de que Tamara abra su propia pastelería. No, mamá. Entonces nos dejará. Y yo no quiero que eso suceda. ¿Pero qué dices? Siempre estaré contigo, cariño. Apaguemos las velas y comamos el pastel. Señor Sergei, realmente necesito hablar con usted. Vladik, no es un buen momento. Ven más tarde. Papá, es igual que el de mamá. Gracias. Te quiero. Vamos a probarlo ahora. Un segundo. Qué bonito. La llave de su corazón. Tenemos una cena familiar. ¿Qué quieres? Pues vine a felicitar. Hola, tío Sergei. ¡Hola! ¿Cuántos años has cumplido? ¿Nueve? Diez. Diez. ¡Qué grande! Esto es para ti. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el cumpleaños de su hija. Gracias, Sergei. Sergei, como ya he dicho, vamos a cenar en familia. Ok, está bien. Entiendo. Deja que te ayude ahora. Es un hoverboard. Muchas gracias, tío Sergei. A ver, adelante. Ve. Mamá, ¿puedo dar una vuelta aquí mismo? Solo ten cuidado. Tamara, cuide de Lisa, por favor. Sergei, he visto los papeles con mis propios ojos y confío en ellos más que en mis oídos. Cinco minutos y me voy. Vamos a hablar. Sergei, eres un ladrón y yo no hago tratos con ladrones. Mark, esta es una situación estúpida. Me han tendido una trampa. Por supuesto que es estúpido. Mark Anatolyevich, afuera ya es invierno. Yo soy el gran idiota porque no he notado tus engaños durante tanto tiempo. Deja que te lo explique todo. Oh, Mark Anatolyevich, Lisa. Dios, ¿qué sucedió, mi niña? Lisa. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Llévala a la cama. Llamaré a una ambulancia ahora mismo. Me duele. Con cuidado. Cuidado. Con cuidado el cuello. Deja mía. Dame una almohada. Vamos, andando. Demoramos mucho en llegar. Ya voy. ¿Pero qué caso? Hola, por aquí, por favor. Oh, qué hombre. Espeta. Pasen. Hola, entren, por favor. No se quiten los zapatos. Pasen. Dejen sus chaquetas por ahí. Hola. Hola. Por aquí. Hola, ¿cuál es tu nombre? Lisa. Y hoy es mi cumpleaños. Mmm, felicidades. ¿Por qué te caíste tan mal, Lisa? Muéstrame tus ojitos. ¿No los cierres? Sigue con los ojos. ¿No te sientes mareada? Un poco. ¿Tienes náuseas? Un poquito. Las pupilas están ligeramente dilatadas. Yo recomendaría ir al hospital y ver a nuestro neurocirujano. Haremos una radiografía para descartar daño cerebral. Bueno. No quiero ir al hospital. Me siento bien. Pero es mejor estar seguros. Cariño, todo está bien, ¿me oyes? No te preocupes. Todo está bien. Niña de 10 años, una caída, golpe en la cabeza. Parece una conmoción cerebral. Debe ser llevada al neurocirujano para hacerle una radiografía. ¿Son sus padres? Sí. ¿Sí? ¿No perdió el conocimiento? No. Vamos a la sala de tomografía. Vamos. Señor Serguéi, me gustaría hablar con usted. Oh, sí, sí, sí. ¿Sobre qué? Esta es la cuestión. Mi hermano necesita dinero de inmediato. Sí, él siempre necesita dinero. Esta vez es cierto y es una cantidad muy grande. Simplemente no tengo ese monto. Podría darle un préstamo. Él se lo devolverá, lo prometo. ¿Ya no gana suficiente con sus estafas de tránsito? Señor Serguéi, honestamente, no me gusta lo que hace. Y esta vez juro que renunciaría a lo que se dedicaba antes. Pero un regalo, no un préstamo, ¿verdad? Lo siento, Vladik. No puedo ayudarte. Lisa, ¿entendiste lo que dijo el médico? Ninguna actividad. Bueno, habrá que cancelar la fiesta. No te preocupes, aún quedan muchas fiestas por delante. Lisa, Lisa, ¿cómo estás? Estaba tan preocupado. Está todo bien, no te preocupes. Los médicos dijeron que ya puedo irme a casa. Las pruebas dicen que está bien, no te preocupes. Discúlpenme por lo que pasó con el regalo. Pues, todo está bien. Mark, ¿puedo hablar contigo un segundo? Yo lo hago. ¿Qué, Serguéi? ¿No lo has entendido? ¿Estás despedido? Vamos, deja de bromear. No estoy bromeando para nada. Trabajarás hasta el final de este mes y te irás en silencio, sin ruidos. Adiós. Pobre mía. ¡Oh! Hola, chicas. Hola. Hola, Ruslan. ¿Qué sucedió? ¿Quién te hizo eso? Están solo un rasguño. Vamos a tratarlo. Es una tontería. Ruslan, no discutas. Es muy peligroso. Puede que te infectes. ¿Te llevo? Vaya, yo caminaré. Hasta mañana. Adiós. Adiós. ¿Cómo se siente Lisa? Pues, parece que está bien. Ellos acaban de irse. No se preocupe. Si le han dejado irse a casa, todo va bien. Hasta luego. ¿Qué? Espere. ¿Usted ya ha terminado su turno, según veo? Pues, así es. Bueno, déjeme llevarla. Hace bastante frío. Por cierto, me llamo Sergei. Sí, es verdad. Hace frío. Hace mucho frío. Vamos. Bueno, vamos. Y yo soy Nastia. Mucho gusto. Gracias. Gracias. La adopción es la forma habitual de colocar a un niño en una familia en la que se establece una relación entre ese niño y una persona o pareja que no son sus propios padre y madre. Todos los derechos y obligaciones de un niño adoptado son iguales a los derechos y deberes de los niños nativos. Según la ley, una persona puede adoptar a un niño, pero en nuestro país se da preferencia a las familias plenas. Es bueno cuando un niño tiene un padre y una madre. Buenos días, señor Sergei. Gracias por aceptar esta reunión. ¿Cuánto necesitas? ¿Vladic no le dijo? Pues, Vladic dijo que es mucho, pero yo no soy un banco. 500 mil. Por los intereses, si no devuelvo el dinero antes de fin de mes, tendré que pagar el doble. Dima, entiendes perfectamente que prestarte dinero significa que nunca lo veré de vuelta, porque nunca lo ganarás y no lo devolverás. Y no quiero echarle toda esta deuda a Vladic. Está claro. Entonces, ¿por qué debo escucharte? Solo dios sí o no. Adiós. Espera. Prepara los documentos para la rescisión anticipada del contrato de Sergei Ignatia. ¿Qué sucedió, Mark Anatolyevich? Pregúntale tú misma si quieres. No creo que te lo diga. No hay mucho más que explicar. Bueno, ¿y para qué fecha debe prepararse el acuerdo? Señor Sergei trabajará con nosotros hasta finales de este mes. Entiendo. Supongo que debemos ser discretos. Supones correctamente. ¿Me puedo ir? Sí. Masha, ¿estás conforme con tu salario? ¿Eh? ¿Lo estoy? Bueno. Sergei, te estaba buscando. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Te sientes mal? Acabo de salir de la oficina de Korolov. Me dijo que preparara tu despido. ¿Lo sabe todo? Sí, lo sabe. Todo el país roba, pero nadie a nuestro amo. ¿Pero no sabe de mí? Exhala. Que no te dé un ataque al corazón. Te pido que guardes los papeles por ahora, ¿de acuerdo? ¿Crees que harán las paces? Por supuesto que lo haremos. Somos mejores amigos. Mark se calmará y todo estará bien. ¿Qué significa muy cansado? Yo también estoy cansada. ¿Se supone que ahora debo tomar el transporte público? Perfecto. Prepara la cena. Llegaré pronto. Hola, Nastia. Esto es para usted. Gracias. Anda. ¿Cuándo se conocieron? Dejen que las lleve. Realmente necesito que me lleve. Mi esposo me tiene abandonada hoy. Y luego Nastia y yo iremos a un restaurante. ¿Sí, Nastia? No, no estoy... No estoy lista para los restaurantes. La comida es deliciosa allí. No es un lugar pretencioso. Le gustará al 100%. Se lo aseguro. Vamos. No tenga miedo. Vamos. Gracias. Yo trabajo para una empresa de construcción. Soy vicejefe. Y ahora Mark Anatoly, a quien conociste ese desafortunado día, es mi jefe. Nuestra empresa constructora es uno de los principales exponentes del negocio de la construcción. Y Moscú se está expandiendo. Por lo que no estaré desempleado. Sabe muy bien, pero creo que es suficiente para mí. ¿Tienes miedo de perder el control? Eso es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque soy médica. Siempre bajo presión, no tenemos derecho a equivocarnos. Aunque a veces realmente deseo sentirme débil. ¿Por qué te hiciste médica? Es una razón muy común. Una ambulancia no llegó a tiempo para tratar a mi amiga. Ella sufría de insuficiencia cardíaca. Cuando llegaron, ya era tarde. Así que te pusiste a trabajar en una ambulancia para darte prisa y llegar a tiempo. Así es. Pero, de hecho, todo resultó ser no tan romántico. Durante los dos primeros años, trabajé en el Servicio Municipal de Urgencias. Sabes, es un trabajo infernal, ingrato. Horarios locos. Pero, de hecho, casi nada depende de los médicos. Y había problemas en mi vida personal. ¿Estabas casada? No, no lo estuve. Hubo una relación, pero no me casé. No todos los hombres estarían de acuerdo en tolerar a una mujer que desaparece prestando servicio durante días. Lo siento. Sí, María Borisovna. No, están en la oficina. Escucha, mejor mañana. Gracias. Disculpa. Brindemos por la maravillosa y heroica profesión de médico. Salud. 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 ¡Gracias! 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 Buenos días. ¡Gracias! Hola. Buenos días. ¿Puedo pedir un taxi? La dirección es... ¿Planeabas dejarme? No. Simplemente no quería despertarte. Mi ama de llaves hizo un desayuno estupendo. ¿Vamos? No puedo. Me esperan en el trabajo. Bueno, deja que te lleve al hospital. ¿De acuerdo? Ahora... Siéntate en el auto y me cambiaré la ropa de inmediato. Bueno. ¿Dónde estará? ¿Por qué te preocupas? Aunque quedan diez minutos antes que comience el turno. Estoy preocupada, papá. Ayer se fue en una camioneta con un desconocido. Ni siquiera recuerdo el número de la placa. ¡Oh! Aquí está. ¿En qué camioneta se fue? ¿Es esa que llegó? La camioneta es igual. Y la ropa es la misma. ¡Oh! 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 Hola a todos. Hola. Hola. Lamento haber llegado tarde. Tomaré nota en el informe y volveré. ¡Dale! Eh, cuéntame. ¿Puedes decirme cómo acabaste durmiendo allí? Tranquila, hazle bajo. Supongo que ayer fuiste directamente a su casa, ¿no? ¿Por qué directamente? Fue después del restaurante. Ah, por supuesto que eso marca la diferencia de inmediato. ¿Cómo es él? Es extraordinario. Me siento muy bien con él y... de alguna manera tranquila. ¿Qué? No me pidió mi número. ¿Y qué esperabas? El sexo en la primera cita es tabú. Todas las mujeres lo saben. ¿En qué pensabas? No pensé en nada. Felicitaciones. Espera. Sergey. Veo que estás sorprendida. Déjame escuchar. ¡Shh! Sí, ¿cómo es que tú...? Es muy sencillo. Anoté mi número en tu teléfono y eso es todo. ¿Qué haces, cariño? Ah, estamos camino a una emergencia. ¿Y cuándo almuerzas? Te llamaré más tarde para desearte buen provecho. Un beso. Un beso, adiós. Tal vez estoy soñando. Ajá. No lo sé, siento que soy una niña pequeña cerca de él. ¿Cómo puede ser? Estoy enamorada, creo. Siento que me voy a enamorar de tu ser gay si no dejas de alabarlo. No lo sé. No lo sé. Un beso, gr он esco. Te llamaré más tarde para ser paícho. Tu te llame hasta año. Ligner laimo. !! Déjame ver todo lo que no lo sé. No. Tengo, enero alguno te muestro y tu conduco. Les cites. Behez esto. Tengo ají las tablas en la noche plusieurs semanas. pero las tiendas. ¡Azú eres كل 될oso que te amé population! Luego en varios meses. En Valma! Gracias por ver el video. 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 Muéstrame. Aquí está. ¡Qué hermoso, Nastia! ¿Por qué no lo llevas? Pues soy tímida. ¿Estás loca? Póntelo. ¿Qué pasa si lo pierdo en el trabajo? Yo siempre lo llevo, no se perderá. Póntelo. Todos sentirán envidia. Ahora mismo. Me alegro mucho por ti. Felicitaciones. Gracias. Nastia, no puedo creer que te vayas a casar. Acaban de conocerse. ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieres? ¿Nos apuramos? Oh, mejor que te des prisa. Ruslan llevaba cinco años sin hacer la propuesta. Hombre de 44 años. Accidente de tráfico. Fractura de columna. Vamos, llevémoslo al primer quirófano. Yana, terminamos nuestro turno. Nos vamos. Adiós. Disculpe, mi hermano tuvo un accidente. ¿A dónde se lo llevaron? Señorita. Tome el ascensor hasta el segundo piso y allí le dirán. Gracias. Ya vámonos, señorita compasiva. ¿Te llevo? No, Ruslan, ya viene. Ruslan, acabo de salir. ¿Dónde estás? Ven rápido, vamos. Hace frío, estoy congelada. Bueno, ya voy. Bueno. Adiós. Hasta luego. Buenas noches, Anastasia Petrovna. Gracias. Hola, mi amada prometida. Gracias por las flores. Polina, Andreyevna. Sí, señor Sergué. Por favor, pongan las flores en el jardín. Por supuesto, van a cenar. Más tarde, más tarde. Bueno. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Eh? ¿Cansada? Un poco. ¿Segura que todo está bien? Pues, al terminar el turno, trajeron a unos pacientes muy heridos después de un accidente. Todavía sigo en shock. Pues, Anastasia, eres tan buena persona que no necesitas tomártelo todo de manera tan personal. Si no, va a ser duro. Ve a descansar. Yo haré unas llamadas por trabajo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El fatal accidente ocurrió hoy a las nueve de la noche cerca de las afueras de la ciudad. Como resultado de una helada, el conductor de un Mercedes-Benz perdió el control y chocó con un automóvil Ford. Como consecuencia del accidente, el conductor... No puedo localizar a Mark. Mañana tenemos una reunión de negocios con él. Corolov, un conocido hombre de negocios, conducía el automóvil. Su esposa y él regresaban de una subasta de caridad. Corolov murió a los 42 años. No puede ser. Ya acabamos de recibir información de que la esposa de Corolov, Olga y el conductor del Ford murieron en el hospital. La familia Corolov también tenía una hija menor. ¿Qué será de Elisa? Y yo estaba llamando y no lograba comunicarme. ¿Hay alguien en casa con Elisa? No lo sé, la niñera, quizás. ¿Informaron a los familiares? Creo que no tienen a nadie más. Entonces deberíamos llamar a la niñera. ¿Tiene su número? Vamos a su casa. ¿Sí? Sí, vamos, sí. Quizás no hayan muerto todavía. ¿Tiene el hospital? Tío Sergué, ¿puedes llamar al hospital? Lisa, si esto ayudara, llamaría a todos los médicos de la ciudad, pero lamentablemente esto no es posible. Pero qué dolor ha llegado a la casa tan repentinamente, tan injustamente. Tamara, lo lamento mucho. Yo me encargaré del funeral. Gracias, señor Sergué. ¿Quieres que te prepare una taza de té? Nastia, quédese con ella. Traeré té para todos ahora mismo. Tranquila, tranquila. Señor Sergué, ¿podría, por favor, un minuto? Sí, sí, claro, claro. Señor Sergué, usted sabe que a Lisa ya no le quedan parientes. Sí, por supuesto que lo sé. Pues, ¿qué podemos hacer ahora? Después de todo, resulta que no le queda nadie más que yo. Y si descubren en el servicio de tutela que vive con una anciana niñera sin derechos sobre ella. Señor Sergué, por supuesto, nunca dejaré a Lisa. La quiero mucho. La crié desde que era un bebé, pero tenemos que arreglar esto de alguna manera. La custodia. Ayúdeme, señor Sergué. Mi cabeza no funciona en lo absoluto ahora. Niñera Tamara, usted no tiene que preocuparse por Lisa. Ella es la hija de mi mejor amigo y desde luego que no la abandonaré. No se preocupe. ¿Usted quería prepararte? Sí. Pues, todo estará bien con Lisa. Usted está libre. Aquí es donde estabas. ¿Sabías que este edificio fue nuestro primer proyecto? Es curioso. Sergué, tenemos que llamar al consejo. Aunque se trata de una formalidad, el consejo debe aprobar al jefe en funciones. Sí, lo sé. Ocúpate de eso. Bueno. Espera. Tengo una petición personal para ti. Quiero adoptar a Lisa Korolova. ¿Cuál? Te pido que te encargues de todos los asuntos de custodia para que el viento burocrático sople sobre nuestras velas y los documentos avancen más rápido. ¿Quieres adoptar a Lisa? ¿Por qué estás tan sorprendida? ¿Quién más que yo debería adoptar a Lisa? Además de todo, Mark y yo éramos grandes amigos. Sí, pero ustedes se pelearon justo antes de la tragedia y... Pues como nos peleamos, al igual nos reconciliamos. Además, tú sabes muy bien que Mark era un hombre de mal genio. De mal genio, pero justo. Y luego se dio cuenta de que no podía encontrar a nadie mejor que yo. ¿Por qué recordar los errores del pasado? Además, yo no te entregué a Mark. Bien, Sargay, me ocuparé de ambos asuntos. ¿Puedo irme? Sí, sí, sí. Tania, trae café, por favor. Es un día infinitamente largo. Un funeral, un velatorio, la resolución de los problemas actuales y... La cara de Lisa está frente a mis ojos. Es insoportable verla sufrir. No tiene a nadie más que a nosotros. Nastia, da miedo pensar que irá a un orfanato. Cariño, entiendo que quieres tener tus propios hijos y definitivamente los tendremos, te lo prometo. Es que conozco a Lisa desde que era muy pequeña y... ¿Quieres que adoptemos a Lisa? Creo que es la decisión... ...más correcta. Eres un amor. Tengo mucha suerte de tenerte. Pues, he recibido un paquete de documentos. Y estoy de acuerdo en que usted es el candidato adecuado para ser tutor. Lo siento. Probablemente María Borisovna olvidó aclarar que queremos adoptar a Lisa. Claro. Pero siempre y cuando usted recoja los documentos que faltan, mientras el tribunal considere su solicitud... No se preocupe. Lo haremos todo rápido. La pregunta principal que nos preocupa a Nastia y a mí es si podremos recoger a Lisa hoy. Verá, ella está sola en una casa grande con una niñera anciana. Usted sabe. Sí, por supuesto. Si hay una familia lista para llevarse a un niño, pues, debemos ayudarla. Organizaremos una visita para reunirse con la niña. Eso es genial. Hablando de familia, ustedes deben registrar su matrimonio. Esto es exactamente lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Y solo queda una formalidad. Hay que solicitar el consentimiento de la niña para saber si desea vivir con ustedes. Pues, creo que María Borisovna lo ha arreglado todo. Claro. Pero tenemos que preguntarle de todos modos. Bueno, por supuesto que es necesario. Sobre todo porque Lisa me conoce desde la infancia y su padre y yo éramos mejores amigos. Eso es maravilloso, señor Sergey. Vayamos hoy mismo a hablar con Lisa. Bueno. Lisa, cariño, ahora tenemos que decidir tu futuro lugar de residencia. El señor Sergey y la señora Anastasia te ofrecen vivir con ellos. Lisa, ¿estás dispuesta a irte a vivir con el señor Sergey? ¿Puedo llevar a Tamara conmigo? Por supuesto. Y los peces de colores también. Lisa, puedes llevarte contigo lo que quieras y a quien quieras. Entonces vale. Es genial. Lo siento, es hora de irnos. Vamos, las acompaño. Hasta luego. Hasta luego. Tamara, empaque las cosas de Lisa más necesarias y volveremos por usted y el resto de sus cosas más tarde. Vamos, vamos, vamos. Sí, gracias. 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 Señor Sergey, su café. Ajá. Lisa, ¿quieres algo dulce? Sí. Polina, Andreyefna, ¿tenemos algo dulce en la casa? No tenemos nada dulce. El azúcar es malo. El señor Sergey no come dulces. Yo no los cocino y la miel está sobre la mesa. Bueno, podemos hacer una excepción esta vez. No es necesario hacer una excepción por mí. Lisa, ¿pasa algo? Sí. Has prometido que Tamara vendría. Ha pasado un día y aún no está. Ah, lo siento. Se me olvidó decírtelo. Verás, Tamara no podrá venir porque su pariente, creo que su hermana está enferma y ella necesita ir a verla. Pero llevas un pez de colores contigo, ¿verdad? Y tienes sanastia. Lisa. Pobre, la esperaba con ansias. Tamara, ¿por qué no puedes venir aquí? Mi amor, tu familia ahora son Nastia y el señor Sergey. Sé una buena chica. Nastia, quiero ir a ver a Tamara. Pues tú escuchaste que su pariente se enfermó. Ella no tiene a nadie. Siempre dijo que nosotros éramos su familia. Pasaba todas las vacaciones con nosotros y ahora simplemente colgó el teléfono. Intentemos llamarla de nuevo. ¿Puedo? A ver. El teléfono está apagado fuera del área. Iré a tu casa mañana antes del trabajo e intentaré hablar con Tamara. ¿De acuerdo? Hola, Tamara. Hola. Vengo por las cosas, Elisa. Sí, sí, sí. Ella está muy preocupada de que usted no pueda venir. Y yo no puedo, es verdad. Ya he llamado a un taxi y me iré a casa. ¿A casa? ¿No es que está cuidando a su hermana enferma? Sí, mi hermana. Mi hermana. ¿O no tiene una hermana? El señor Sergei dijo que ya no necesita de mis servicios. Yo empaqué las cosas de Elisa. Están en sus maletas en el dormitorio. Pero ¿cómo? Si habíamos checado un acuerdo. Pregúntele al señor Sergei. Creo que él tiene sus propios planes para Elisa. Y no quiere que una tía vieja como yo intente cruzarse en su camino. ¿En qué sentido? La primera vez que comenté sobre el hecho de la custodia sobre Elisa. Él, sabe usted, se puso todo pálido. Después de todo, Elisa heredó la riqueza de sus padres, que es mucho dinero. Los Korolov eran muy ricos. No, no. Sergei ama a Elisa. Es la hija de su amigo. Puede que hayan sido amigos. Pero recientemente, ellos tuvieron un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? El señor Mark acusó al señor Sergei de robo. ¿Cómo? ¿Te robó? Bueno, tal vez sea... Quizás sea un error. Disculpe. Anastasia Petrovna. Llegó el taxi. Eso es para mí. Gracias. Adiós. Deja que le ayude. Gracias. Oh, mis cosas. Ayúdeme, por favor. Sí, por supuesto. Hasta luego. ¡Nastia! Cuide a mi Elisa. Por alguna razón, Sergei me engañó. Yo sabía que algo no estaba bien aquí. ¿Casado y con hijos? No, no es tan grave. Simplemente rechazó los servicios de Tamara y me dijo que su pariente se enfermó. ¿Quién es Tamara? Tamara es niñera de Elisa. ¿Recuerdas la casa de los Korolov? Sí. ¿Y eso es todo? No. Tamara también insinuó que Sergei necesitaba a Elisa solo porque era la heredera de una gran fortuna. Y que Sergei y Korolov se pelearon mucho antes del accidente. Luego se convirtió en el mejor amigo y el principal solicitante de tutela. Chicas, tenemos una llamada. Sí, sí, Jana. Estamos saliendo. ¿Qué tan bien conoces a esta Tamara? No mucho. La he visto un par de veces. Creo que esperaba convertirse en la tutora de Elisa y estaba muy molesta porque Sergei la sobrepasó. Vamos. Elisa la quiere mucho. Pues claro. Si Elisa no la quisiera, Tamara perdería su trabajo. Es fácil atar a un niño a uno mismo. Sergei la conoce mejor que tú. Y si no la contrató, entonces había razones. Habla con él, Nastia. Habla con franqueza. Creo que te lo explicará todo. Tienes razón. Vamos, se nos hace tarde. Polina, Andreevna, ¿qué tenemos para almorzar hoy? Soflé de carpa y espinacas al horno. ¿Te gusta? Todo me parece igual de insípido. ¿Y qué te gusta comer? Panqueques, pastelitos de manzana. Tamara los hacía muy sabrosos. Eso es muy triste porque en realidad yo no cocino ninguna de esas cosas. ¿Vamos a dar un paseo hoy? No tengo tiempo para salir a pasear, Lisa. Tengo muchas tareas domésticas que hacer. Y tú, ve a caminar. Ya eres una niña grande. Hola. Hola. Decidí venir a buscarte porque te he extrañado mucho. Vamos, toma asiento. Sergey, ¿por qué no dijiste que rechazaste los servicios de Tamara? Vladik y yo fuimos a la casa de los Coroló por la mañana a recoger las cosas de Lisa y Tamara estaba muy molesta porque no podía quedarse con ella. El señor Sergey dijo que ya no necesita de mis servicios. Pero, ¿cómo? Si habíamos checado un acuerdo. Creo que él tiene sus propios planes para Lisa. No, no. Sergey ama a Lisa. Es la hija de su amigo. Recientemente, ellos tuvieron un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? Habla con él, Nastia. Habla con Franquesa. Creo que te lo explicará todo. Tienes razón. Hola. Hola. Decidí venir a buscarte porque te he extrañado mucho. Vamos, toma asiento. Sergey, ¿por qué no dijiste que rechazaste los servicios de Tamara? ¿Has hablado con ella? Sí. Vladik y yo fuimos a la casa de los Coroló por la mañana a recoger las cosas de Lisa y Tamara estaba muy molesta porque no podía quedar con ella. Tampoco fue a la casa de un familiar, sino a la suya. Bueno, porque los intereses de Lisa son más importantes para mí que los de Tamara. Solo imagina que le dijera a Lisa que no podía llevar a su niñera favorita. Por supuesto que se ofendería. ¿Y por qué no puedes llevar a su niñera favorita? Nastia, piénsalo. ¿Qué habríamos hecho con Tamara? Definitivamente ella y Polina, André y Ebna no se habrían llevado bien. Y además, Lisa necesita acostumbrarse a su nueva vida, no aferrarse a la antigua, donde solo le quedaba el dolor. Entonces pensé que podríamos ser una nueva familia para Lisa, ya sabes, y ayudarla a superar esta tragedia, ¿me entiendes? Sí, tienes razón. ¿Algo más? ¿Tú y Corolop se peleaban con frecuencia? ¡Claro! Pero no nos peleábamos, discutíamos. Y durante las discusiones nace la única solución correcta. Y los negocios son negocios. Por eso nunca afectó nuestra amistad con Mark. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Por favor, perdóname. Tenemos que tener confianza entre nosotros. Lisa. Hola. Hola. Polina, André y Ebna, dijo que ya había cenado. Sí. Bueno. Entonces, ¿por qué estás triste? Pues, ella trajo la cena a mi habitación. Me dijo que no pondría la mesa por mí. ¿Sabes? Cuando vivíamos con mamá y papá, siempre cenábamos juntos. Con Tamara. Lo sé. Mi mamá y yo también teníamos la tradición de cenar juntas. Pero hace algunos años ella falleció. Yo llevaba mucho tiempo cenando sola. ¿Y tu papá? Yo no tuve un papá. ¿Cómo? ¿Nunca? Bueno, lo tuve. Pero él y mi mamá se separaron antes de que cumpliera un año. Ni siquiera lo he visto una vez. No puedo imaginar lo que es no conocer a tu papá. Sí. Parece que tú has sido la niña de papá. Nastia. ¿Qué? Papá tenía una foto mía con él en su despacho. Y me gustaría mucho tenerla. Por supuesto. Me aseguraré de decirle al tío Sergay y él la irá a buscar. ¿Qué tenemos para cenar hoy? Pescado al vapor y unas verduras. ¿No te gustan las verduras? Bueno, sí. Pero me gustan más los panqueques. Ah, panqueques. Pídele a Polina Andreevna y ella te los preparará. Ya le pedí. Y me dijo que no era saludable y que no los pensaba cocinar. Sabes, creo que yo le causo molestias todo el tiempo y no le agrado mucho. Es que ella no está acostumbrada a tener niños en casa. Pero estoy segura de que con el tiempo ustedes se convertirán en amigas, encontrarán puntos en común y las cosas mejorarán. En realidad, ¿sabes qué? Mañana es mi día libre. Así que tú y yo podemos preparar panqueques juntas. ¿De verdad? Claro que sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tenemos un trato? Eso es. Pero sí, por supuesto. Buenos días. Ante todo, perdón por la tardanza. De hecho, el único punto del orden del día es la aprobación del director general en funciones. Así es. En ausencia del director general, el primer vicedirector es el director general en funciones, pero esto tiene un protocolo. Lo sabemos. Conocemos los estatutos, pero tenemos otra pregunta. Tras la muerte de Korolov, la cartera de control ha quedado pendiente y no se pueden tomar decisiones importantes sin ella. Usted tiene toda la razón y he estado trabajando en ello. Como todos sabemos muy bien, la hija de Mark, Elizabeth, ha quedado completamente sola y yo no puedo dejar a la niña a su suerte. Así que, como amigo de la familia, un amigo cercano de la familia, voy a adoptar a Lisa. Es decir, ¿usted tendría el control total de la empresa? María Borisovna, terminemos la hora de protocolo. El señor Serguéi nos conviene como gerente. A lo largo de los años hemos podido comprobar su eficacia como vicedirector. Y es mejor para la empresa que la cartera de control no caiga en manos equivocadas. Sí, fírmelo, por favor. Señor Serguéi, esperamos que nos mantenga informados de todos los movimientos. Por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Oh, sé qué! Me has asustado. Gracias, son muy bonitas. Dejé que Polina Andreyefna se fuera a la casa de su amiga y preparé la cena. Huele bien, huele bien. Además, Lisa y yo hemos preparado panqueques esta mañana y el pollo está casi listo. ¿No te importa que mientras Polina Andreyefna está fuera descansemos de la comida sana? Me comeré todo lo que prepares. Son muy bonitas. ¿Cuál es la ocasión? Hoy he ido al registro civil y me han dicho que podríamos casarnos la semana que viene. ¿Tan pronto? ¿Has cambiado de opinión sobre casarte conmigo? No, es que no entiendo por qué tenemos tanta prisa. Cariño, pero ya oíste lo que dijo la oficial de tutela, que no debemos demorarnos en la adopción de Lisa. Pero no es solo por Lisa. Claro que no. Me casaré porque te amo, pero lo hacemos un poco más rápido por Lisa. Pero en la oficina dijeron que para empezar basta con una simple tutela. Es más fácil y rápido. ¿Para qué adoptar a Lisa de inmediato? Pues sí, una tutela es suficiente para llevarnos a Lisa, pero se necesita una adopción para poder dirigir la empresa que heredó de su padre. Pero no se trata solo de la empresa, ¿verdad? Nastia, esta empresa es muy querida para mí. He estado en ella desde el principio y he trabajado más que Mark. Y no puedo dejar que la empresa vaya a alguien de la calle y la arruine y deje a Lisa sin dinero. Mark simplemente no me perdonaría. Y todo lo que hago ahora es solo para ti, Lisa. ¿Realmente crees que Lisa estaría mejor con extraños o en un orfanato? No, no pienso así. Lo siento. Discúlpame. Hola. Huele muy bien. Sí, muy bien. El pollo está casi listo, así que sentémonos a cenar. Vamos. Te prometo, Lisa, que ampliaré la empresa y aumentaré el capital para que puedas hacer lo que quieras. Si quieres ser actriz, podrás hacerlo. Si quieres ser cantante, lo serás. Con el tío Serguei, la empresa trabajará por y para ti. Pero no quiero hacer nada de eso. Papá siempre me decía que hay que trabajar duro para conseguirlo todo y yo quiero ser como él. Cuando sea mayor, dirigiré la empresa. Está bien. Es un trato. Solo al cumplir los 18. Por cierto, ¿cuándo iré a la escuela? Me llaman mis amigos, me preguntan y no sé qué decirles. Lisa tiene razón. ¿En qué tiene razón ella? La escuela no es la mejor opción en este momento. Lisa puede ser traumatizada allí por una atención innecesaria o preguntas de más. No, me pondré en contacto con los mejores profesores y vendrán aquí para ponerte al día con el programa escolar, Lisa. Y después de año nuevo, irás a una escuela cerca de casa o estudiarás en el extranjero. No quiero ir al extranjero. Bueno, si no quieres, está bien. Solo que por dos meses yo estaría feliz porque no tuve esa oportunidad en mi infancia. ¿Por qué estás tan triste? ¿Quieren ir a un lugar divertido? No sé, un centro de juegos con camas elásticas, una pista de patinaje. Elijan. Ok, si no quieren, bien. Vamos a pasar el fin de semana aquí. ¿Qué podría ser mejor que el hogar, no? Sí. ¿Qué te parece? Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Hola, Timoka. Hola. Aquí tienes. Vaya. Espera, aún no le has devuelto al señor Sergei lo que debes. Ya acordé todo con el señor Sergei. Oye, hermano, quería hablar contigo. Termina con tus estafas antes de volver a meterte en problemas. Ajá. Ahora me toca ascender. Podría hablar bien de ti. ¿De qué tipo de ascenso hablas? Bueno, después de la muerte del director general, el señor Sergei tomó su lugar. Ahora conduzco para el jefe. No, lo siento, hermano. Pero todo esto de traer y llevar no es mi historia. Yo soy pájaro libre. ¿Qué le sucedió al director general? ¿No te has enterado? La semana pasada estuvo en todos los canales. No veo las noticias, me dan asco. Oh, sí. En fin. Koroleov y su esposa tuvieron un accidente de tránsito. Se metieron en el carril contrario. Hubo un choque frontal. El coche quedó destrozado. Fue un desastre. No logró evitar el accidente, algo así. ¿Cuándo dices que ocurrió esto? La semana pasada, aquí mismo, en la carretera. ¿No te has enterado? A Koroleov. Sí. Una pena. ¿Estás seguro que no necesitas el dinero? Sí, seguro. Muy bien, gracias. Pues, me voy. Nos vemos. Tengo las manos sucias. Qué interesante. Nastia. ¿Ah? Estoy avergonzada. ¿De qué te avergüenzas? Bueno, porque me estaba divirtiendo. No, no deberías avergonzarte de eso. No, tu vida continúa. Estoy segura de que tus padres querrían que fueras feliz más que nada en el mundo. ¿Verdad? El tío Sergué también es divertido. Sí, creo que ambas tuvimos mucha suerte de tenerlo. ¿Por qué llamas? Acabo de escuchar que Koroleov ha muerto. Creo que deberíamos reunirnos. ¿Por qué motivo? Ya lo sabrás. ¿Dónde estás? Esperándolo en su oficina, jefe. ¿Por qué estás allí? Sí. Quiero evaluar el alcance y el monto de mi parte. Sergué, me voy a trabajar. Ya voy. ¿Qué sucedió? Todo está bien. Tengo que ir a la oficina urgentemente. Espérame, por favor. Me cambio y ya vengo. Vamos. Vamos. Buenas noches, señor Sergué. Vlad, espera. Lisa me pidió que recogiera una fotografía. Volvamos. No hay problema. Gracias. Hola, Maxime. Hola. Es la prometida del señor Sergué. Necesita subir a la oficina del jefe para recoger al... ¿Sabe dónde ir? No, no he estado aquí antes. Suba al piso 11, gire a la izquierda, luego a la izquierda y hasta el final. Allí no se perderá. Comprendido. Muchas gracias. Anastasia Petrovna, esperaré en el auto entonces. Sí, sí, de acuerdo. No es bueno engañar a sus socios, señor Sergué. ¿De qué hablas? ¿De qué socios? Tú me engañaste y me usaste. Mataste a tu jefe. Te pusiste en su lugar. En principio, me alegro de que estés al mando, pero hay una pequeña cuestión por resolver. Este trabajo que hice debería pagarse a otro valor, no con las monedas que me tiraste. Yo solo te pagué lo que me pediste. Y no esperes recibir más. ¿Ah, sí? Me pregunto qué dirás cuando veas esto. Tú eres bueno en conducir. Puedes crear un accidente. Digamos que sí. ¿Qué recibo yo? Bien, tendrás tus 500 mil cuando me hagas un favor. Y el favor es este. Tienes que meterte por delante de un auto para que choques seguro. Muerte al 100%. Si lo haces, recibirás el dinero. No, no hago ese tipo de cosas. Puedo estafar a un imbécil por dinero, pero matar ya es otra cosa. Y no hay riesgo para ti. Nadie demostrará nunca que lo has hecho a propósito. No habrá ningún escándalo porque no lo permitiré. Pero el dinero te será inmediatamente entregado en mano. ¿Quién va a estar en el auto? Pues un hombre malo. No te preocupes por tu conciencia. Él se lo merece. Voy preparando el dinero. ¿Cómo voy a encontrarlo? Yo te lo haré saber todo. ¿Es un trato? Añade otros 500 mil. Pero tú no quieres que esta grabación llegue a la policía y te encierren. Así que deberíamos actualizar el trato. Vete de aquí. Madre, bien. Ya te entendí. ¡Espera! ¡Espera! De acuerdo. Pagaré si me das la grabación. Pues un millón ya es tuya. ¿Y qué garantías tengo de que no hay otra grabación más? Tú y yo somos socios. Casi digo cómplices. ¿Cuándo lo recibiré? La próxima semana. ¡Nastia! Hola. ¿Qué haces aquí? Sergey, me perdí. Lisa me pidió que recogiera una foto de ella y de su papá de la oficina. ¿Puedes mostrarme dónde está? Por supuesto que sí. Vamos. Lisa dijo que la foto está en la mesa. ¿Esta? Probablemente. La foto estaba de alguna manera fuera de lugar aquí, así que... Sí, lo entiendo. ¿Vamos? Sí. Ve tú, yo te alcanzaré. ¿Por qué dejas entrar a extraños? Disculpe, señor Sergey. Vladich dijo que ya era su prometida. Esto no significa que pueda pasearse por la oficina como si estuviera en su casa. Es culpa mía. Adiós, señor Sergey. Adiós, cariño. Te extrañaré. Hasta mañana. Ajá. Le dije, Ruslan, si esto vuelve a ocurrir, te pediré el divorcio. ¿Y él? Nastia, ¿qué sucede? Chicas. Nastia, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Nastia. ¿Qué pasa? Nastia. Él es un monstruo. Nastia, debes salir corriendo de allí. ¿Qué sugieres que haga? ¿Dejar a Lisa sola con un asesino? Pero, ¿quién es esta niña para ti? Hace poco ni la conocías y ibas a arriesgarte por ella. No es tu hija, Nastia, ¿no lo es? Sí, no es mi hija. Y ahora resulta que es como la mía. Porque nadie más que yo puede ayudarla. ¿De qué tienes miedo? No lo entiendo. Tengo miedo de que le haga lo mismo que a sus padres. Ahora la está tratando como una princesa porque tiene que adoptarla. Pero no puedo ni imaginar lo que sucederá después. Es una pesadilla. Bueno, lo más importante ahora es probar su responsabilidad en el accidente. ¿Piensas convertirte en detective? ¿Tengo alguna otra opción? Claro que sí, mi marido es policía, ¿lo recuerdas? Ruslan me recogerá y preguntaremos qué hacer. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Qué pasa? Te has metido en un gran problema. Esbeta, prepárate, por favor. ¿Qué debo hacer, Ruslan? ¿Debo ir a la policía? Debes ir a la policía con pruebas y todo lo que tienes son palabras. Y así no se puede acusar. Tienes que encontrar el expediente del accidente, por si hay alguna pista allí. ¿Y tú? ¿Puedes conseguirlo? ¿Cómo voy a conseguirlo? ¿Qué voy a decir? Ruslan, tienes que ayudarla. Chicas, vamos, no tengo motivo oficial para trabajar con este caso. Bueno, está bien, ¿a quién se le puede entregar el expediente? Pues a las partes perjudicadas del accidente. Korolov no tiene parientes, sería posible que se les reconociera como víctimas. No, por eso Serguéi organizó este accidente, para adoptar a Lice y quedar a cargo de la empresa de Korolov. Entonces, lo siento, es un tema muerto. Esbeta, no puedo ayudarte. Estamos siendo acosados por los jefes y no nos quitan los ojos de encima. Oye, Esbeta, ¿recuerdas aquel día que nos encontramos con un hombre en el pasillo que buscaba a su hermano? Sí. Seguro, es un familiar. Sí. Y si es un familiar, debería tener el expediente del accidente, ¿no? Correcto. Así es. Y en consecuencia, nuestro hospital debería tener sus contactos, ¿no? Sí. Iría a buscarlos. Perfecto, hubiéramos empezado por ahí. Gracias, mi amor. No podríamos haber avanzado sin ti. Con eso es suficiente. Hola, Jana. Hola. Búsqueda de pacientes por fecha 19 de enero de 2018. Datos de Leonid Jajaro. Contactos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Usted es Víctor? Víctor, ¿cómo puedo ayudarla? Me llamo Nastia y quería hablar con usted sobre el accidente en el que murió su hermano. A ver, ¿qué quiere? ¿Podríamos reunirnos? Oigan, periodistas, déjenme en paz. No, yo no soy... Oigan, periodistas, déjenme en paz. Hola, yo lo he llamado. Mi nombre es Nastia. Oiga, se lo dije por teléfono. Tanto mi hermano como el responsable del accidente están muertos. Déjenme en paz. ¿Y si le dijera que el responsable del accidente está vivo y sano? Y se siente tranquilo. Y ser gay solo me necesita para adoptar a Lisa. Una vez que lo haga, podrá hacerse cargo de la empresa. Ahora falta poco para nuestra boda y si no demuestro la implicación de ser gay en el accidente, es probable que nos mate a Lisa y a mí. ¿Por qué ha venido a verme? Usted tiene el expediente del caso. No tengo ningún material. ¿Cómo que no? Así nomás. En este caso todo estaba claro. El autor del accidente murió. ¿Qué más iba a averiguar? Mi hermano no revivirá. Disculpe. Yo estaba segura de que usted tenía el expediente del caso, el informe forense. Discúlpeme, por favor. ¿Sí? Pues, ser gay, pasé a ver la espeta después del servicio y volveré a casa pronto. Sí, hasta luego. ¿El hecho de que usted viva en su casa no es peligroso? Y no tengo otras opciones. Estar allí es la única forma de poder averiguar algo de todo esto. Si quiere, podemos ir juntos a la policía. Llevaremos estos materiales. Lisa está sola en casa. Tengo que irme. ¿Es posible contactar con usted a través del número con el que me llamó? Sí. Pero en caso de que no sea yo quien responda al teléfono, preséntese como médico jefe. Liza, ahora, por favor, cuéntame sobre tu familia. Mi familia es muy amigable. Vivimos en una casa muy grande y hermosa. Vivimos en una casa muy grande y hermosa. Espera, ¿has vivido o estás viviendo? ¿Qué tiempo es? ¿Qué ha sucedido? Llévame lejos de aquí. ¿Qué ha pasado? Solo le pedí a Lisa que me contara sobre su familia. Los padres de Lisa han muerto recientemente y le resulta difícil hablar de ello. Lo siento. Nadie me lo ha dicho. No hay problema. Está bien. Terminemos por hoy. Sí, muy bien. Por supuesto. Adiós. Hasta luego. Bueno, ¿estás bien? No sabía qué contar. Sí, de la familia que ya no está, o de ti, del dios Sergué. Olvidémonos eso ahora mismo. ¿Te parece? Mira lo que tengo aquí. Muchísimas gracias. Mi linda chica. Polina Andreevna. Sí. He notado que usted y Lisa no tienen una buena relación. ¿Qué quiere decir? Lisa siente que es una carga para usted. ¿Podría, por favor, cuando no estamos en casa, pasar un poco más de tiempo con ella? Lo siento, señor Serguéi, pero usted no me contrató como niñera. Yo cocino, limpio, pero no soy de conversar. Usted sabe, señor Serguéi, llevo años viviendo sola. No tengo hijos y no estoy acostumbrada a ellos. Es una niña que ha sufrido una terrible tragedia a los 10 años. ¿No puede encontrar media hora al día para jugar con ella? Yo también crecí sin padres y nadie me cuidó. Si ya no están contentos conmigo, puedo renunciar y ustedes pueden contratar a la niñera de Lisa, a lo que tanto echa de menos en mi lugar. No, 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 de ninguna manera. ¿Sabe lo que se me ocurrió? Le daré un aumento. Bueno, eso es justo. Estupendo. ¿Ves? Por ti y por Lisa estoy dispuesto a todo. Gracias. Polina Andreyevna, llama a Lisa para cenar. Muy bien, señor Serguéi. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Sergey, no he dormido en dos días. Estoy muy cansada. Ya verás cómo tu cansancio desaparece de una vez. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Sí? Nastia, buenos días. He estado en la policía. Me llevé los materiales. Entiendo. Estaré allí cuanto antes. La esperaré en mi casa. Adiós. ¿Vas a algún sitio? A trabajar. Nastia, es tu día libre. ¿De qué tipo de trabajo me hablas? Solicitaron con urgencia a un médico sustituto. No pueden encontrar a alguien más para sustituirlo. Sergey, nos llaman, nosotros vamos. No discutimos con el médico jefe. Está bien. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola, cariño. Disfruta de tu comida. Gracias. ¿Vas a algún sitio? Sí. Llamada urgente del trabajo. Tengo que correr. Pensé que estabas libre hoy. Lo siento. No hay manera de que me quede. Pero Polina Andreyefna puede ir a dar un paseo contigo. Sí, Polina Andreyefna. Por supuesto. Te llevaremos de paseo. Iremos al parque y nos deslizaremos por el tobogán. Lisa, te prometo que en cuanto tenga mi próximo día libre, tú y yo iremos juntas al cine y luego a tomar un helado. Bueno. Genial. Que tengas un gran día. Gracias. Adiós, adiós. 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 Y yo quiero cuidar de ti. Gracias. ¿No te olvidaste de algo? ¿Y mi beso? Vladik ya está esperando. Sí. Adiós. Adiós. Buenos días. Buenos días. Lisa, ¿están deliciosos los pasteles de queso? Sí. ¿Tal vez un poco más de mermelada o miel? No, gracias. Ya estoy llena. Señor Sergei, ¿café? Sí, sí, sí. Estoy preocupado por Nastia. ¿Por qué? ¿No has notado nada? No. Últimamente está un poco alterada. ¿No te ha dicho nada, Nastia? No, tal vez sea por el trabajo. Tengo una sobrina que trabaja en una ambulancia y es un trabajo infernal, una responsabilidad colosal y una tensión constante. Su marido no pudo soportarlo y la dejó. Anastasia Petrovna trabaja en una ambulancia de una ambulancia de una clínica privada y eso es diferente. Lisa, ¿tú has puesto la foto con papá aquí? Sí. ¿No te gusta? Pensé que no te importaría. Por supuesto, por supuesto. Está bien, Lisa. ¡Nastia! Hola. ¿Qué haces aquí? Sergei, me perdí. Lisa me pidió que recogiera una foto de ella y de su papá de la oficina. ¿Esta? Probablemente. Hasta luego, Anastasia Petrovna. Que tenga un buen turno. No, es una vieja creencia de médico. Cuando se desea un buen turno, siempre resulta ser muy duro. Vaya, no lo sabía. Disculpe. No hay problema. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hola. ¿Puedo pedir un taxi? Buenos días. Hola. Buenos días, señor Sergei. Igor, pásame las imágenes de la cámara de seguridad. ¿De qué cámara? En el pasillo, fuera de la oficina ejecutiva. Lo haré. Usted ha llamado muy temprano. He tenido que fingir que me han llamado urgentemente para una sustitución. Lo siento. Pensé que se había ido a trabajar. Últimamente, Sergei no va a la oficina antes de las once. Ahora es el gran jefe. ¿Té? ¿Café? No, gracias. ¿Ha podido conseguir el expediente del caso? Sí. Me ha llamado, señor Sergei. Ve al hospital. Llévale el almuerzo a Anastasia Petrovna. ¿Cuál? Cualquiera, pero date prisa. Espera. Llámame desde el hospital y dale el teléfono a Anastasia. ¿Entendiste? Lo haré. Comprendido. Es extraño. Deberían haber quedado rastros en el auto de cuando lo chocaron, pero eso no se menciona en ninguna parte ni del informe ni de la conclusión final. No necesariamente. Puede que hayan desviado el auto sin haberlo chocado. Evidentemente, eso es más difícil, sobre todo si el coche sale despedido en sentido contrario, pero es posible. ¿Podría el experto no haberlo notado? Tal vez debería consultarlo un experto. ¿Dónde está la conclusión? Bueno, pues bueno, hay un apellido. Ahora... Ruslan, hola. ¿Puedes organizar una reunión con un experto? Conocemos su apellido. Hola. Señorita, ¿podría decirme dónde puedo encontrar a Anastasia Petrovna Narina? Hoy está libre. Oh, ya lo sé, pero hoy la han llamado de guardia. Debe estar aquí ahora, ¿no? Hoy todo está normal. Nadie ha llamado a Anastasia Petrovna. ¿Seguro? Disculpe. Sí. Hola, señor Sergay. Escuche, el asunto es que dicen que la señora Anastasia no vino a trabajar hoy. ¿Cómo que no? Tú has dicho que la llevaste al hospital esta mañana. Así es, la dejé en la entrada. Ella fue al hospital y yo fui rumbo a la oficina. Regresa. De acuerdo. Tenemos que esperar. Hola a todos. Hola. Ruslan, Víctor. El señor Piotr el hizo el piritaje del accidente. Mucho gusto. Víctor, su hermano estaba en el segundo vehículo. Disculpen. Sí, hola. ¿Dónde estás? En el trabajo. ¿En el trabajo? ¿Por qué no contestas al teléfono? ¿Estás trabajando en el bosque? Te extraño. Cariño, lo siento. He estado de guardia todo el día. No tengo ni un minuto libre de enfades. ¿Cuándo volverás a casa? Como siempre. Todo el mundo me está llamando. Adiós, adiós. Adiós. ¿Su café, señor Sergay? Gracias. ¿Es posible que el auto de Korolov haya sido desviado? En principio, claro que la hay. Pero es difícil confirmarlo. Más aún resulta probarlo. Se necesita al menos de un testigo. Y mejor si hay una grabación de video. Pero no tengo nada en el expediente del caso. ¿Así que no había cámaras en el lugar del accidente? No puedo decir eso. No soy físicamente capaz de andar por los sitios de todos los accidentes y ver si había cámaras allí o no. Mi trabajo consistía en averiguar si hubo alguna falla en el auto o no. No había ninguna. Así que el accidente fue culpa del conductor. ¿Y no ha habido señales de contacto en el vehículo de Korolov? ¿Usted ha visto ese auto? Tiene tantos daños que es muy difícil encontrar algún rastro. Pero usted no los ha buscado. ¿No? No había ninguna razón para que lo hiciera. Sí. Chicos, probablemente no hay nada más que pueda hacer por ustedes. No es mucha información, por supuesto. Por decirlo suavemente. Pues es todo lo que tengo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Yo también me voy. No desesperen. Seguiremos trabajando. Seguimos en contacto. Gracias. Eso es todo. Mañana iré al lugar del accidente para buscar las cámaras. Iré contigo entonces. Pero me tomaré un día libre en el trabajo. Por favor, losассíbulos conmigo 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 conmigo. Gracias. Hola. Hola. ¿Dónde está Lisa? Han salido a pasear con Polina, André y Epna. ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Como siempre, un día loco. Lo has olvidado. Tenía prisa esta mañana. Lo siento. ¿Quieres ver un video divertido? ¿Está bien? A ver, muéstrame. ¿Qué? 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 lo has olvidado. Tenía prisa esta mañana. Lo siento. ¿Quieres ver un video divertido? ¿Está bien? A ver. Muéstrame. ¿Qué has escuchado? Nada. Escuché que se maldecían y empecé a tener miedo, entonces me fui corriendo. Oh, mientes. ¿Cómo mientes? Lo has escuchado todo, ¿verdad? Y ya me parecía que tu comportamiento era raro últimamente. ¿Quién más sabe? Nadie más. ¿Lo has compartido con alguna amiga? No le he dicho nada a nadie, ni lo haré. Por favor, solo déjanos a Lisa y a mí en paz nos iremos. ¿Dejarte ir a ti y a Lisa? Oh, no, así no funcionará. Tú, querida, te casarás conmigo. Yo adoptaré a Lisa y solo después de eso observaré tu comportamiento y tal vez te deje ir. Les otorgaré financiamiento, por supuesto, pero Dios no quiera que le cuentes a Lisa. ¿Me entendiste? ¿Comprendido? Comprendido. Y hasta que yo no adopté a Lisa, te dedicarás a fingir ser una novia feliz y todos los días hablarás de lo bueno que es el tío Serguéi, de lo afortunados que somos con el tío Serguéi. Lisa no tiene que darse cuenta de nada. No quieres culparte si algo le sucede, ¿verdad? Y también, si de repente quieres ir a la policía, entonces te arrastraré junto conmigo, porque tenemos un plan conjunto. Yo quiero conseguir la compañía, tú quieres dinero y una vida de lujo. Nadie va a creerte. Me creerán. Ninguna mujer aceptaría casarse de una vez con el primer hombre que se le cruce, por lo que resulta que tú tienes interés propio. ¿Nos entendemos? Solo tengo una pregunta. ¿Y por qué yo? Pues podrías haberte casado por interés. ¿Por qué yo? No es rentable. Un matrimonio por interés implica que debo contarle sobre todo a mi cónyuge desde el principio, compartir el dinero con ella. Y yo no quiero compartir nada excepto un... No te atrevas. Tranquila, tranquila, tranquila. Ten calma. Eres una niña adulta y sabes cómo comportarte. Y ahora, cuando ella regrese de su paseo, todos vamos a fingir ser una familia feliz. Con sonrisas. ¿De acuerdo? Buen provecho, cariño. ¿Todo está bien? ¿Estás bien? ¿Que no está rico? Disculpen, no me siento bien. No hay forma de complacer a su prometida, señor Serguéi. Aparentemente, ella no se siente bien. ¿Debo recoger su plato o dejarlo? Sí, por supuesto. No estamos forzando a comer a nadie. Por supuesto. ¿Qué pasa con Nastia? Todo está bien. Come, cariño. Iré a verla. Lisa, siéntate. Termina tu comida. Nastia misma bajará por ti. ¿Cómo estuvo tu clase de inglés hoy? Te has ido a la cama algo temprano, mi amor. Ve, deseale buenas noches a Lisa. Y cambia esa expresión de tu rostro. ¿Te has enfermado? No. Es que estoy muy preocupada antes de la boda. ¿Por qué? Pues porque toda novia se preocupa antes de su boda. Este es un día muy importante en la vida de cada mujer. Tomamos una decisión muy delicada. Elegimos a una persona con la que vamos a vivir toda nuestra vida. Pero, ¿ya has elegido al tío Serguéi? Más bien fue el tío Serguéi quien me eligió. Pero tú lo amas. ¿Puede ir a verme con Denise mañana? ¿Con Denise? ¿Y quién es Denise? Denise solo es un amigo. Ah. Somos amigos desde el jardín de infantes. Se lo diré al tío Serguéi mañana. Él me dejará llevarte a la casa de tu solo amigo. ¿Quieres escuchar música? Te levantará el ánimo. No hay nada. No hay nada. ¡Gracias! 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 Vayamos a dormir. No dormiré contigo en la misma cama. Pero tendremos que hacerlo. ¡Vamos! Nastia, no te enojes. No te ves bien con esa cara. Quita tus manos de mí. No hagas un monstruo de mí. Cuando hay tanto dinero en juego aplican reglas diferentes. No conocía a Samar como para sentir lástima por él. Él estaba lejos de ser un ángel y no me dejó otra opción. Por favor, no quiero escuchar eso. Nastia, de verdad, Nastia, tú me gustas. Me satisfaces por completo, como mujer y como esposa. Estoy muy contento y sorprendido de que todo sea de esta manera. Pues no te comportes así. Ven aquí conmigo. Si tan solo me tocas, gritaré. Dios, qué delicada eres. Apaga la luz. Sé una buena chica. Vladik, Anastasia Petrovna va a trabajar. Ya voy. Polina Andriethna, gracias por el café. Lisa quería ir a visitar a un amigo hoy. Vladik la llevará a la una. No estoy en contra. Él te llevará al trabajo y volverá por Lisa. No es necesario que Vladik corra de un lado a otro. Podemos ir saliendo. Nastia. Asegúrate de que Anastasia Petrovna comience su turno de trabajo. Luego vuelve por Lisa, ¿entendido? Comprendido, jefe. Lo haré. A ver, ¿y de qué clase de amigo se trata? Y si mejor él viene aquí. Estoy cansada de estar sentada en casa. Incluso vienen a darme clases aquí. Los padres de Denis compraron un cachorro y realmente quiero ir a verlo. Incluso si me lo prohíbes, de igual forma huiré. Está bien. Bueno, no te enojes. No estoy en contra. Solo que irás con Polina, Andreyetna. Todos se reirán de mí. Pero tú antes ibas con Tamara, ¿o no? Pero Tamara es buena y Polina es aburrida. Incluso no hay nada de qué hablar con ella. Hoy se la ve muy pensativa, Anastasia Petrovna. Pienso sobre la boda. Sí, lo entiendo. Tantos problemas. Por cierto, ¿dónde estuvo usted ayer? Pues, señor Sergei la perdió. Pensó que estaba en el trabajo y resultó que usted tenía día libre. ¿Sabes, Vladik? Yo misma la olvidé. ¿Sí? Sí, llegué y olvidé a dónde venía. Tuve que ir de compras. También fui a visitar a Sveta. Eh... déjeme acompañarla. Sergei teme que yo vuelva a desaparecer. Pues... probablemente sí. Está bien, vamos. Sí, no vengas. Me están siguiendo. Yo... me tomaré un día libre y vendré tan pronto como pueda. Dale, adiós. Hola. Y la llamada al final se retrasó. ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Qué sucedió? Él se enteró que escuché su diálogo con el ejecutor. ¿Cómo? En la oficina de cámaras. Aparentemente sospechó algo y... decidió comprobarlo. Pensé que me mataría, para ser honesta. Nunca me dejará ir ni a mí ni a Lisa. Hola, chicas. Hola. Nastia, hay que resolverlo de alguna forma. ¿Qué te parece si llamo a Ruslan para que lo presione de algún modo? ¿Qué tiene que ver Ruslan? Él mismo nos dijo que no teníamos pruebas y que solo asustaríamos a Sergei de esa forma. Me ofreció un acuerdo de paz. ¿Cuál? Fingir ser una novia feliz, vivir con él, luego casarme con él y... adoptar a Lisa para que nos deje ir. Es un trato brillante. Él deja irse a Lisa quedándose con toda su herencia. ¿Entiendo bien? Espeita, ¿qué tiene que ver la herencia con todo eso? Estoy pensando en cómo escaparnos de la situación. Comprendo bien. Pues, ¿qué has decidido? Él no me ha dejado muchas opciones. Escucha, Nastia. ¿Este acuerdo de paz tuyo implica el cumplimiento de los deberes matrimoniales? Lo siento, solo estoy tratando de aliviar el ambiente. ¿Y ese tipo qué está haciendo aquí? Sergei le pidió a Vladik que se asegurara de que yo atendiera las tareas del trabajo. Es un monstruo, ¿eh? Espeita. Espeita. Necesito un día libre. Víctor y yo acordamos ir a la escena del accidente. Debes hablar con Lubov Grigorevna, aunque ella no está de buen humor hoy, te lo advierto. Espeita, querida. Por favor, inventa algo. Mi cabeza no piensa ya. A ver. Es un antiguo remedio estudiantil. Un par de gotas, tu presión aumentará un poco, y yo iré por Lubov Grigorevna. ¿En serio? Claro que sí. Buenos días. Esperemos que no sea nada serio. Buenos días, señor Sergei. Me gustaría coordinar con usted el horario para la inspección de la casa. Necesito elaborar un informe sobre las condiciones cotidianas de Lisa. Sí, por supuesto. Solo que usted tiene mi número y podríamos discutirlo fácilmente por teléfono. Por supuesto. Pero tengo algo que me gustaría decirle personalmente. ¿Podríamos encontrarnos pasado mañana? Por el amor de Dios, claro. ¿Qué quería decirme? El hecho es que ha aparecido otro candidato para la adopción de Lisa. ¿Quién? ¿Quién? Pues, sabes, se supone que no debemos decirlo. Aún así, he dicho más de lo debido. ¿Quién es? Usted es muy consciente de que Lisa tendrá una vida mejor con una persona que conoce bien. Es decir, conmigo. Claro. Pero no puedo prohibirle que recoja la documentación necesaria. ¿Obtendrá el control total de la compañía? Un hombre de familia, con prosperidad. Recientemente ha tenido un hijo en su familia. Pues, lo conozco muy bien. Es uno de los accionistas de la compañía. Muchas gracias y la esperamos a usted en nuestra casa. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Creo que ella no se siente bien. Aparentemente le ha subido la presión de golpe. Oh, ya veo. Habrá que ponerle una inyección. Con esta presión puede ni llegar a su casa. Pues, Beta, y tú ve a la ambulancia. Ahora te enviaré un reemplazo desde el hospital. Nastia, que te mejores pronto. Buen turno, Anastasia Petrovna. Disculpe, me olvidé. Que tenga un excelente día. Nos vamos. Toma asiento. Yo cerraré. Hola. ¿Todo está bien? Sí, ya pasará. Vamos, te prepararé un té. Él se enteró de todo. ¿Y qué dijo? ¿Qué podía decir? Me amenazó, por supuesto. Pero me necesita. Ya presentamos los documentos al registro civil y no encontrará otra idiota como yo. y me vieron en la oficina de tutela, así que no podrá adoptar a Lisa sin mí. Me dijo que fingiera ser una novia feliz para que Lisa no se diera cuenta de nada. ¿Te das cuenta que no debes quedarte más allí? No perdamos el tiempo y vayamos a la escena del accidente. Primero bebe un poco de té. No. 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 ¿Estás solo a un kilómetro del accidente? Sí. Vamos, todavía tenemos que encontrar una cámara más. ¿Qué pasa? Simplemente trato de entender por qué me pasa todo esto. ¿Para qué? No para qué, sino por qué. Porque eres una persona amable y confiada. Eso es muy poco consuelo, pero gracias. Vamos. Hola, Ruslan, soy yo. Dime, ¿tú puedes obtener las imágenes de las cámaras de tráfico? Hemos encontrado una y esperamos encontrar otra más. Sí. Gracias, adiós. Hasta luego. ¿Pues qué? Es bueno tener una amiga cuyo esposo es policía. Buenos días, señor Sergui. Buenos días. Puedes creer, Shijovtsov está recopilando documentos para la adopción de Lisa. Me lo imaginaba. ¿Recuerdas al tipo arrogante de la junta directiva? Sí. Necesitamos material comprometedor de él. ¿De qué tipo? De cualquiera. Alcohol, crueldad en la familia, una amante. Hay que ensuciarlo antes de la tutela para que ni siquiera piensen en permitirle adoptar a Lisa. Está bien. Ven aquí. Yo no sé cocinar sopa de pescado. No hay problema. Como solía decir mi hermano, solo un verdadero pescador puede cocinar una sopa de verdad. Tú y tu hermano eran muy cercanos. Él siempre ha sido una autoridad para mí. Y su cabeza funcionaba bien, así como sus manos. Se fue a Moscú y abrió su propia empresa. Recientemente compartimos un fin de semana de pesca en invierno. Yo también he sido absolutamente feliz recientemente. No creo lo rápido que cambian las cosas. Existe la expresión, ¿no?, que del amor al odio hay un solo paso. Toda mi vida pensé que no era así. Resulta que lo es. Lo es. Fue así con mi esposa. Al principio, todo parece estar bien. Y luego... solicitó el divorcio y se llevó a nuestra hija. Es un ingrediente. ¿Es una foto de ella en el auto? ¿Cuánto tiene? ¿Siete? Seis. En la foto. Y ahora tiene trece. Trece años. Llegué a casa un día y no había nadie allí. Entonces, mi esposa llamó. Dijo que conoció a alguien que podía darle a ella y a Julia mucho más que yo. Soy veterinario. ¿Quién es veterinario en nuestra pequeña ciudad? Se mudaron a Moscú. Corrí tras ellas. Quería recuperarlas. Al principio, mi hermano me contrató en su compañía. Y de inmediato dijo que yo no era un hombre de negocios. Él dijo que haga lo que yo sé hacer. Me encontré un lugar en la clínica veterinaria de Moscú. Llegué a ocupar el cargo de médico jefe. Luego abrí mi propia clínica. La primera. Después otra más. ¿Y la esposa y la hija? No las encontré. Será Ruslan. Hola. Hola. ¿Pues qué? Cuéntame. Quiero mostrarte algo. ¿Sopa de pescado? No, gracias. Me voy ya. Nombremos la distancia entre las cámaras como la zona del accidente y veamos qué autos ingresaron. ¿Y cuáles salieron de esta zona? Miren, activaré la primera cámara. El vehículo de Korolov ingresa en la zona del accidente. Sí, y tras él transita otro vehículo. En la zona del accidente, Korolov choca con el automóvil que conducía a tu hermano. Ahora activaré la cámara que se encuentra a la salida de la zona del accidente. Observen. Es el auto de mi hermano. Así es. Ingresa en la zona del accidente y se desplaza de frente al vehículo de Korolov. Ahora pon atención. Observen el automóvil que transitaba detrás de Korolov que sale de la zona del accidente. ¿Eso quiere decir que se autodesvió al vehículo de Korolov? Pues si no hubieras escuchado la conversación de Sergei con el ejecutor, pensaríamos que se trata de un simple testigo ocular. Una persona que no quiso detenerse y ayudar a los demás. ¿Podemos ver el número de la placa? Lo verificaré a través de la base de datos y los contactaré. Sí, gracias, Ruzlan. De nada aún. Pues, hasta luego. Gracias. ¿Sí? Es Beta, sí. Ahí voy. Ya voy, voy. Es hora de irme. Qué miedo tengo de volver a esa casa. No vuelvas. Él no te encontrará aquí. Entonces, ¿debo dejar a Lisa sola con él? La recogeremos más tarde. No, ahora no. Él se ha vuelto muy nervioso y desconfiado. Así es. Imagina qué sucedería si descubre que buscas pruebas contra él. Tendré cuidado. Más aún sabiendo el número de placa del auto del ejecutor. ¿Qué le diremos? Temo que es demasiado tarde para reeducarlo. Trataremos de asustarlo. Él piensa que nadie está al tanto de su acuerdo y sobre quién organizó el accidente. Si algo sale mal, llama de inmediato. Sí, está bien. Hasta luego. Adiós. Hola, vámonos. Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? No puedo verme con mi prometida después del trabajo. ¿Dónde vamos? No tengas miedo. Nos vamos a casa. Mira hacia atrás. Lisa. Tranquila, tranquila, tranquila. Me llevé a Lisa de la casa de su amigo. Ella misma ofreció de venir por ti aquí. Aparentemente se cansó de jugar, pasear y se quedó dormida. Duerme como un ángel. ¿Vamos? Es todo, mi amor. Buenas noches. Buenas noches, Nastia. Dulces venias. Buenas noches, princesa. Buenas noches, tío Sergué. ¿Por qué no usas la ropa que te compré? Porque me siento incómoda con eso. Ajá. Mañana te pondrás esa ropa porque no quiero que mi prometida ande como una harapienta. Me siento incómoda con esta ropa. Y eso es fácil de arreglar, cariño. Te tomas unas vacaciones mañana. Y pasado mañana vendrán del servicio de tutela. Y al final pensé que sería bueno que te quedes con Lisa en casa. Nadie me dará vacaciones. Elige o te tomas unas vacaciones o solicitas una licencia por enfermedad. Tomaré una ducha. Soy yo. Ven al hospital mañana. Es importante. Sí. No. No. Sit. No. Gracias. Señora Anastasia, el señor Selgay me dijo que la esperara junto al hospital. Usted se tomará unas vacaciones, ¿verdad? Pues aparentemente sí. Adiós. Buenos días, Nastia. Hola. Te estuve buscando por todas partes. ¿Qué estás haciendo en Recursos Humanos? Te lo contaré todo ahora. Llegó Víctor. Excelente. Hola. Hola. Cuéntame. Pues... Me hizo tomar unas vacaciones. Quiere encerrarme en casa hasta la boda y muy probablemente hasta que adopte a Lisa. Necesitamos sacarla de allí. Hay que hacerlo, pero ¿cómo? Mañana vendrá el servicio de tu tele a vernos. Él estará en casa todo el día y Lisa no sabe nada. Y ya es hora de decirle quién es realmente el tío Selgay. Se lo contaré. Cuéntale. Se lo diré. Pero primero necesito averiguar cómo sacarla de esa casa. Trabajan en una ambulancia. Tienen que ayudar a la gente. ¿El conductor es de confianza? ¿En realidad es mi papá? Eso es bueno. Un minuto. ¿Es él? Silencio. Sí. Sí, de acuerdo. Adiós. ¿Qué quería? Quería que me comprara un hermoso vestido de novia. Sí, muchas gracias por ayudarme a elegir un vestido para Lisa. No es problema, señor Sergei. Ha sido un placer ayudarlo. Es tan noble lo que está haciendo por la niña. ¿La boda será pronto? En dos días. ¿Se siente nervioso? Hola. Señor Sergei, no has olvidado nada. Lo recuerdo todo. ¿Y cuándo puedo venir por el dinero? No hay necesidad de ir a ninguna parte. Lo traeré yo mismo. Pasado mañana, no puedo hacerlo ahora. Pues bien. Me parece que pronto te convertirás en mi guardia. Ah, mi trabajo es pequeño. Me dijeron que conduzca y yo conduzco. Vamos, el novio dijo que compre un vestido. Mira Anastasia Petrovna. Por supuesto, Vladi. Soy la mujer más feliz del mundo. Los blancos se comen a los negros y los negros a los blancos. Hola a todos. Oh, aquí está nuestra novia. Anastasia, mira, el tío Sergei también me compró un vestido nuevo. Oh, qué hermoso. El tío Sergei resulta tener buen gusto. Qué inesperado. ¿Quieres que te muestre mi vestido? Uy, eso es de mala suerte. ¿Por qué? Pues la boda no puede llegar a ocurrir. El novio no debe ver el vestido de la novia antes de la boda. Bueno, entonces cancelemos el ajuste. Tío Sergei, ¿tú crees en esas cosas? Vamos a verlo, es muy bonito. No es necesario. Pues ¿por qué, mira, no tienes idea lo hermoso que es? Necesario. No lo hagas. No hace falta. Lisa, voy a cambiarte de ropa, ¿está bien? Señor Sergei, ¿desea que ponga la mesa? Por favor, ayude a Lisa a cambiarse de ropa. Bueno. ¿Te has asustado de que la boda no fuera a suceder? Veo que ya no tienes miedo de nada. Gastas mi dinero. ¿Has ido a París a comprar este vestido? Prácticamente. Querías que todo estuviera bien. Tu prometida no puede parecer una harapienta. Bien hecho, bien hecho. Aprendes rápido. Me gusta. Gracias. Siéntate, Lisa. Siéntate, no tengas miedo. Pues entonces, mañana, el servicio de tutela vendrá a visitarnos y realmente espero que tú, Lisa, digas que te gusta vivir aquí. ¿Y te gusta vivir aquí? Bueno, sí, casi. ¿Y por qué casi? Pues me prometiste que Tamara vendría y ella aún no está. Resulta que me engañaste. Lisa, no te engañé. Tamara realmente no puede venir porque ella tiene a... No lo creerán. Pero llamé a Tamara hace unos días y ella dijo que su pariente está mucho mejor y muy pronto podrá unirse a nosotros. ¿Podemos Nastia y yo llamar de regreso a Tamara? Por favor. Pues por favor. Por supuesto, Lisa, por supuesto. Solo después de que el servicio de tutela se vaya, ¿está bien? ¡Hurra! ¡Pon una trayecta! Ponga la mesa. ¿Corremos? Vamos. Denise, muchas gracias por invitarme a dar un paseo. Estoy muy cansada de estar encerrada todo el tiempo. No, bueno, por supuesto me gustaría volver a la escuela, pero el tío Sergei cree que debería estar en casa por ahora. Está bien, adiós. Nos veremos la próxima semana. Muy bien, buenas noches. Lisa, ¿te cepillaste los dientes? No. Ve a cepillarte mientras ventilo la habitación antes de acostarte. ¿Qué te permites? ¿Has olvidado nuestro acuerdo? Si he podido deshacerme de Korolova, entonces a ti te aplastaré. Y si no te preocupas por ti misma, entonces piensa en el destino de Lisa. Su destino está en tus manos. Mañana vendrán del servicio de tutela. Y solo intentas comportarte como hoy. Te enviaré a ti y a Lisa tras sus padres. ¿Has comprendido? Sí. Muy bien. Señor Sergei, hay buenas noticias sobre She-Hot-Sov. Cuéntame. Nuestro accionista está casado por segunda vez y hace dos meses tuvo un hijo. Adora a su esposa e hijo, lo que no se puede decir sobre su hija del primer matrimonio. No quiere ni verla. Mañana me reuniré con su ex esposa, quien aceptó cooperar con nosotros. Excelente. Estaré en casa todo el día mañana, así que llámame para contarme el resultado. ¿Está bien? ¿A dónde vas? Iré a desearle buenas noches a Lisa. Lisa, Liz, ¿estás dormida? Lisa, realmente necesito hablar contigo. ¿Puedes escucharme? Oye, ¿qué pasó? ¿Estás llorando? Tú sabías que él mató a mis padres, sabías que era él, lo odio. Mi amor, lo siento, lamento no haberte lo dicho. Solo tenía miedo de asustarte, perdóname. Lo odio. Tranquila, tranquila. No puedo estar más aquí, huyamos. Tranquila, tranquila. Tú y yo seguro que huiremos, pero primero tienes que hacer lo que te diga. ¿Sí? Nastia. ¿Qué sucedió? Me duele el estómago. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hay que hacer? Vamos, veré qué es lo que te duele. Vamos, vamos. Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya estoy mejor. ¿Qué le pasa? No entiendo, no parece ser su estómago. Le di un antiespasmódico por la mañana, veré qué es. Comprendo. Vamos a la cama, cariño. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Vamos. Buenos días. Hola. Hola. Lisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal vives aquí? ¿Estás bien? Sí, me quieren mucho en esta casa. Maravilloso. Nos encantaría ver la habitación de Lisa. Y luego las invitaremos a tomar el té. Oh, muchas gracias. No nos negaremos. Vamos, les mostraré. Pasen por aquí. Pasen por aquí. Ustedes saben, brindaremos a Lisa educación domiciliaria por el resto del año. Creo que va a ser lo más correcto. ¿Ustedes entienden? Sí. Sí, sí. Sí, los esperamos. Lisa tiene otro ataque. Parece que es apendicitis. Llamé a una ambulancia. ¿Cómo que apendicitis? ¿Eso ocurre con los niños? Por supuesto que ocurre. Comenzó por la noche, pero no lo entendí de inmediato. La píldora retrasó la crisis, pero ahora ella tiene que ir al hospital. Pobre niña, es muy peligroso. Mi sobrino casi muere recientemente. Su apéndice explotó. Apenas logramos llevarlo hasta el hospital. No esperemos a la ambulancia. Yo llevaré a Lisa al hospital. No, no, eso es muy peligroso. Ya están cerca. Vendrán pronto. Yo abriré. Sí, bien. Lisa. Todo está bien. ¿Me oyes? Por allí, por favor. ¿Dónde está la paciente? Hola, buen día. ¿Qué sucedió? Lisa, ¿qué pasó? Me duele el ombligo. Sospecha de apendicitis. Sí, enderézate, por favor. ¿Te duele? ¿Aquí? Apendicitis aguda. ¿Se requiere hospitalización? Sí, con urgencia. Prepárense para salir. Llenaré los papeles en el camino. Vamos, mi linda. Así, así, lentamente. Levántate. Sí, vaya. Lleven ropa de abrigo. Sí, está en el pasillo. Ahora la recogeremos. Vamos, vamos, mi amor. Hay algo que pueda hacer para ayudar. Ah, sí, lo siento. Iré con Lisa, ¿de acuerdo? Claro, por supuesto. Todo está en orden aquí y otorgaremos el permiso. Dígame, ¿cuándo estarán listos los papeles? Mañana. Mañana, sí, bueno. No se preocupe, por supuesto. Sosten esto. Acuéstale aquí. El borde. A ver. Con más fuerza, la palanca izquierda se atasca. Vamos. No, no, no. Solo podemos llevar un acompañante. Todo está bien, mi amor. Estoy contigo. Soy médica y tengo que ir con ella. Disculpe. Vamos. Vamos. No, no. Vamos. No, no. Vamos. 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 Muchas gracias. Vamos. Funcionó. Funcionó. Excelente. Todo ha salido muy bien. Lisa, te presento a Víctor. Víctor es nuestro amigo. Hola. Hola. Nuevamente. Hola. Hola. Dígame, ¿han traído a una niña en este vehículo ahora? ¿Dónde está ella? Nadie pudo haber traído a nadie en este vehículo. Acabo de traerlo desde el servicio. ¿Está bromeando? Este auto estaba en mi casa hace una hora. ¿Estás equivocado? Pues, ¿a quién no le ha sucedido? No, no, no. ¿Dónde está la paciente? Me duele el ombligo. Apendicitis aguda. ¿Se requiere hospitalización? Acuéstale aquí. No, no, no. Solo podemos llevar un acompañante. Soy médica y tengo que ir con ella. No, 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 no. Hola. Hola. Dígame, ¿han traído a una niña en este vehículo ahora? ¿Dónde está ella? Nadie pudo haber traído a nadie en este vehículo. Acabo de traerlo desde el servicio. Le estoy diciendo que hoy no hubo ninguna llamada desde su domicilio. ¿Qué más quieres saber? Hoy, en la ambulancia estacionada afuera, número 091, se llevaron a mi hija desde mi casa. Ese vehículo ha sido retirado del servicio hoy. ¿Puedo ayudarle en algo más? No. Nastia, qué bueno que todo salió bien. ¿Dónde están? Ajá. Entiendo. Le llamó más tarde. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Nastia, ¿no ha venido a verte? ¿Cuándo? Hoy. ¿No? ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Simplemente se fueron con Liz a alguna parte. Ajá. Pero no me dijeron nada. Por eso estoy preocupado. Pensé que tal vez haya pasado por el trabajo a verte. No. ¿Se pelearon? Suele pasar entre los que se aman. Ahora la llamaré. Su celular está apagado. ¿Sí? Escucha, ¿y si la han secuestrado? Claro. Ahora eres el jefe de la empresa y ella fue secuestrada y exigirán un rescate. Llama a la policía. Yo llamaré a Ruslan. Él es agente. Puede que se lo ponga algo. No, no. No hace falta. Yo abriré. Es posible que se hayan ido a pasear y la batería se descargó. Me iré. Sergei, dile a Nastia que me llame. Estoy preocupada. Claro que sí. Adelante. Entra. Siéntanse como en casa. ¡Qué perrito más bonito! Conozcan a Fedor. ¿Y ahora viviremos siempre con Víctor? Pues, por un tiempo. Necesitamos un lugar donde escondernos. Ah, ¿también trabaja en una ambulancia como Nastia? No del todo. No trabajo en una ambulancia y no curo a personas, sino animales. Víctor es veterinario. Ni siquiera tuvo que fingir mucho. Te agradezco mucho. Pónganse cómodas. Sí, hola. Señor Sergei, ¿puedo irme por un rato? Mi hermano se va. Quería verlo antes de su partida. Es bueno que se vaya. ¿Qué? Digo bien, ve. Ah, gracias. ¿Me has llamado? Me metí en una historia muy fea, solo que esto queda entre nosotros. Por supuesto. Esta mujer con la que me iba a casar resultó ser una estafadora. Robó a Lisa y está exigiendo dinero. ¿Estás bromeando? Esto parece ser una broma. Ella sabe perfectamente que no puedo ir a la policía y después de eso se me cerrará el tema de la adopción. Entonces tienes que pagarle. Estoy listo. Estoy dispuesto a pagar solo para que todo esté bien con Lisa. Pero, ¿dónde está la garantía de que esta mujer no volverá a chantajearme y no exigirá más dinero y devolverá a Lisa? Tal vez debemos dejar que nuestros muchachos de seguridad se encarguen de eso. Todos son profesionales. Es una buena opción. Sí, así es, es posible. Quiero que pongan a todos sus contactos bajo vigilancia y me impriman un listado completo de las llamadas de la última semana. Porque estoy seguro que debe tener un cómplice en este hospital. Ella sola no pudo haber logrado todo esto. Está bien, entiendo, lo haré. Bueno. No sé si puedes comer zanahoria o no. Mejor no. Sí. Mi camisa te queda bien. ¿Hay especias? Las hay. Fedor parece querer comer también. Siempre quiere comer. Su apetito es insaciable. Gracias. Por cierto, ¿cómo lo adoptó? Se acercó a mi casa hace como un año. Se ve que alguien lo dejó entrar en el edificio. Yo solía trabajar, abrí la puerta y él estaba sentado mirándome. No podía echarlo. ¿Y usted no dijo que es tan solo un médico? ¿Y quién soy yo? Bueno, aquí dice que antes era solo un veterinario y ahora ha abierto toda una red de clínicas veterinarias. Pues me descubriste, eso es todo, me rindo. Ha superado a Sherlock Holmes. Es hora de que se jubile. Exactamente. ¿Sí? Víctor, pásame a Nastia, por favor. Sí, ahora. Es Betlana. Sí, es Betta. Bueno, ¿cómo les está yendo? Todo está bien, ahora vamos a comer. ¿Cómo está todo por allí? Nastia, Sergey vino y me preguntó si te vi hoy. Te ha estado buscando por todo el hospital. Tuve que decirles a las chicas que tienes un novio celoso. ¿Y cómo terminó la historia de la ambulancia? Todo está bien, no te preocupes. Oficialmente no presentó ninguna queja, solo se enojó y fue grosero. Dijo que habían ido a pasear y que estaba preocupado por ustedes. Por Dios, qué miedo tengo. Pues no tengas miedo. Lo importante es que ahora están a salvo, ¿verdad? Todo estará bien. Está bien, querida, tengo que ir a trabajar. Adiós. Nos vemos, adiós. Sergey nos estuvo buscando en el hospital. No tengas miedo, no nos encontrará aquí. ¿Seguro? Bueno, podría ser por el olor. Huele tan delicioso aquí que puedes sentirlo al otro lado de la ciudad. Vamos, que ya tengo mucha hambre. Sí, sí, sí. Hola. Hola. ¿A dónde te vas? Últimamente estuve nervioso, duermo mal. Pensé que sería bueno irme de vacaciones y tomar un poco el sol. Estás bromeando, ¿verdad? Hablando en serio, ¿con qué dinero te vas a ir de vacaciones? ¿Con el que gané? Mañana me van a pagar un trabajo y ya directo al aeropuerto. Por cierto, ¿me puedes llevar? Ah, escucha, no sé. La novia de Sergey ha desaparecido. La oficina parece un manicomio. Todos se han vuelto locos. No sé si puedo hacerlo o no. Entiendo, por eso no trabajo para nadie. Oye, no empieces. No importa, tomaré un taxi. Toma esto. ¿Qué es? ¿Nunca ha visto unas llaves? ¿Para qué diablos las quiero? Me sentiría más tranquilo si tuvieras una copia. Por si acaso, las pierdo. Está bien, las guardaré. Oye, discúlpame por lo del aeropuerto. Dale. No pasa nada. Vamos, vamos. Chófer del año. Víctor, ¿qué te parece si vamos a la tienda más cercana con Lisa mañana? No tenemos nada de ropa. Por supuesto, yo las llevaré. Solo hay que levantarnos temprano. Tengo que llevar a Fyodor a la clínica mañana. Otra vacuna más. Sí, Ruslan, hola. Hola, he revisado la placa del auto. Según la base de datos, con ella está registrado un lada blanco. Espera, había un auto extranjero en el video. Sí, creo que la placa fue cambiada. ¿Hay alguna información sobre el titular de ese lada? Sí, es una mujer. Ahora te enviaré sus datos. Gracias. El auto en el video tenía otra placa. ¿Y eso significa que no encontraremos al dueño? Creo que mañana tenemos que vernos con la dueña de ese lada. Tío Víctor, ¿quién es esa chica en la foto? ¿Es su hija? Sí, ella es mi hija. Su nombre es Julia. ¿Dónde está ahora? ¿Vive con su mamá? Ah, no se ve nunca. Lisa. Todo está bien, todo está bien. Hace tiempo que no la veo porque no sé dónde vive. ¿Quiere que la dibujé? Por supuesto que quiero. Entonces, pues, tenemos que levantarnos temprano mañana. ¿Vamos a dormir? Sí. Les prepararé la cama. Lisa, ¿qué sucede? Nastya, he tenido una idea genial. Puedo encontrar a su hija a través de las redes sociales. Sabes, él la estuvo buscando de diferentes formas. Sí, pero puedo intentarlo. Y además, yo busco en las redes sociales mucho mejor que él. Bueno, inténtalo. Quedo a la espera. Señor Serguéi, ¿aún no se va? No, Tania, aún queda mucho por hacer. ¿Me necesita? No, puede irse. Si tuviera, ¿con quién? Hasta luego, Tania. Hasta luego. Hasta luego. Una transcripción de sus llamadas. Zakharov. Ah, Zakharov. Ah, ella llamaba a este Zakharov con frecuencia. Averigua quién es. Lo haré. Y date prisa, ¿de acuerdo? Claro, lo haré por la mañana. Ah, todavía no saltaba ella. Polina Andreyevna, hola. Señor Serguéi, ¿por qué no me llama? Ando muy preocupada. Y la señora Anastasia aún no ha regresado. ¿Cómo está Lisa? Ah, todo está bien con Lisa. La dejaron en el hospital hasta la mañana para un examen. Polina Andreyevna, dígame, ¿quiere tomarse unas vacaciones a mi cargo? ¿Qué ha sucedido? Nada, es solo que Anastasia y yo decidimos que cuando recojamos a Lisa nos iremos de vacaciones. Ella se relajará, así que no estaremos aquí y usted también descansará. ¿Qué le parece esta propuesta? Pues bien, si usted insiste. Bueno, llámeme entonces. Muy bien, adiós. Adiós. Bonito. Ya sé que conoces a Víctor. Hace poco. Su hermano murió en este accidente. Pero entonces, ¿por qué nos ayuda si su hermano murió por culpa mía? No. Su hermano murió por culpa del tío Sergey quien organizó este accidente. Pero él lo organizó para conseguir la empresa de mi padre. Lisa. No eres culpable de nada, ¿oíste? No nos haremos cargo de lo que hizo otra persona. ¿Sí? Sí. ¿Qué noticias hay, María Borisovna? Buscamos información sobre Zezaharov. Tiene una clínica veterinaria. ¿Lo creas o no? Su hermano murió recientemente. Pero estos ya son detalles poco interesantes. No, todo lo contrario. Su hermano estaba en el auto contra el que chocó el vehículo de Korolov. Te acabo de enviar su pasaporte. Oh, así es como es. Está bien. Espera entonces. No cuelgues. No, no, no. Solo podemos llevar un acompañante. Pon urgentemente a nuestra gente en su apartamento. Si encuentran a Nastia o Lisa, que se las lleven y me llamen. Muy bien comprendido. Hola. Adelante. Esto es... como mi oficina. No tan bonita como la tuya. Pero nada, me esfuerzo por alcanzar esto con tu ayuda. Dale. Primero la grabación. Sabes, pensé que soy de confianza. De eso te he convencido. Ya hay poca gente de confianza hoy en día. Mire, la confianza cuesta dinero. Como un millón. No me engañaste. Bueno, ¿qué quieres comprar? Unos caramelos. Ah, sí. El fresco. Bueno, vamos a ver. Pase. Gracias. Pasa. Hola. Señor Serguéi, encontramos a la mujer y la niña. Acaban de ingresar por la entrada. ¿Por qué no se las llevaron? Interfinieron unos transeúntes, pero podemos ingresar al departamento. No, puede haber un cómplice allí. Tenemos que actuar en silencio. Continúen observando. Estaré en contacto. Ajá. Esta es su copia. ¿Cómo se siente Lisa? Se siente muy bien. ¿Cómo soportó la cirugía? Cirugía. ¿Cirugía? Ah, sí. Gracias a Dios, todo salió bien. Usted sabe. Pero los médicos dijeron que mantuviéramos a Lisa bajo estricta supervisión. Dios la bendiga. Sí. Y averigüé algo sobre la persona que quiere adoptar a Lisa. ¿Qué exactamente? Resulta que tiene una hija de su primer matrimonio, a quien no ve desde hace diez años y no ha pagado la pensión alimenticia. Ellas viven en el extranjero y su exesposa a través de un juzgado local lo privó de la patria potestad. Pero qué horror. Desafortunadamente no tenemos acceso a las decisiones de tribunales extranjeros. Entiendo. Por eso le entregarán todas las copias certificadas de la documentación. No podemos permitir que un hombre así adopte a Lisa. Por supuesto que no. Hasta luego. Hasta luego. Lo haremos rápido. Llevaremos a Fedor a la clínica, iremos a hacer cosas y regresaremos, ¿de acuerdo? No le abras la puerta a nadie, ¿entendido? Ajá. Si... si de repente pasa algo, llámanos. ¿De acuerdo? Ajá. El almuerzo está en la nevera. Caliéntalo tú misma. Solo cúmelo. No, ya lo sé. Sé que sabes, eso es todo. Nos vamos. Vámonos. No le abras la puerta a nadie. Sí, sí. Sí. Señor Serguéi, la mujer y el hombre se van. ¿Debemos seguirlos? ¿Y la niña? No, la niña no está con ellos. Se quedó en el apartamento. Quédense en el lugar. Lo principal es no perder a la niña de vista. Estaré allí pronto. Ajá. ¿Nos quedamos aquí? Nos quedamos aquí a la espera. Hola, Tamara. Soy Serguéi. Dígame, ¿podríamos encontrarnos? Hola. 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 Hola, hola. ¿Qué tal? Y usted es la dueña del Lada, ¿verdad? Sí. Señora Leftina. Sí. ¿Y ustedes son compradores? ¿Vinieron a ver el auto? Sí. Timofei está ocupado haciendo algo con su auto. Bueno, lo llamaré ahora. Si este Timofei se dedica a los autos, tal vez pudo haber cambiado la placa. Quizás. Y tal vez sea el tipo que viste en la oficina de Korolov. Es extraño. No responde. Está bien, les mostraré el auto yo misma. Es aquí cerca. ¿Podemos llevarla? Oh, por supuesto. Vamos. Vamos. Perdóneme por actuar así. Pensé que así sería mejor para la niña. Una nueva vida. Un nuevo ambiente. Para olvidar la tragedia. Pero aún así estuve muy equivocado. Muchas gracias por aceptar trabajar con nosotros. Señor Sergei, usted sabe que yo no tengo a nadie más que alisita y... Ella es como mi propia familia. Sí, sí, sí. Vamos. Los nietos le regalaron un auto a su abuelo, pero no llegó a andar en él. ¡Timoja! 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 Víctor, si él fue el de la oficina, podría reconocerme. No es bueno que él te vea. Hablaré con él yo mismo. Puede que no me recuerde. No nos arriesgamos. No tomes frío. Espera en el auto. ¡Timoja ha muerto! Es la placa del video. Y este es el auto. Ajá. ¿Es él? Parece ser él. Hay que llamar a la policía. Tomemos asiento. Ruslan, hola. Hola, ¿hay noticias? Sí, son las malas. El tipo que desvió a Korolov está muerto en su garaje. La dueña del auto nos llevó hasta él. Mmm, entiendo. Entonces no toqué nada. Estaría allí enseguida. Eh, ¿estás en la dirección que te envié? Sí. Hay un taller de automóviles justo detrás del edificio. Entendido. Esperen. Bueno. ¿Se siente bien? Bien. Mi salud afortunadamente es buena. Los médicos dijeron que mi corazón está en perfecto estado. Pues yo vivo sola y conozco a Timoya y Vladik desde su infancia. Pero ahora ni siquiera sé cómo decirle a Vladik. ¿Cuál Vladik? Es el hermano mayor de Timoya. ¿Y él también repara coches? No. Trabaja de chofer. Lleva a un hombre rico. Un salón de belleza. Pues, hemos llegado. Sí, Vladik. Señor Sergei, ha ocurrido una desgracia con mi hermano. ¿Qué sucedió? Sí, todavía no lo sé bien. Simplemente llamaron y dijeron que lo encontraron muerto en el garaje. Hay que ir allí. Por favor, acepta mis más sinceras condolencias. Sí, por supuesto, puedes no salir a trabajar mañana. Gracias, señor Sergei. Sí, vamos, aguanta ahí. El conductor tiene algunas dificultades, pero todo está bien. No funciona bien la cerradura. Pase. Gracias. Puedes irte. Tamara, vamos, toque usted la puerta, que sea una sorpresa para ella. Bueno. ¿Está bien? Vamos. ¿Quién está ahí? Lisa, soy yo, Tamara. ¡Tamira! Mi amor, cómo te he extrañado. ¿Cómo me has encontrado? Y el señor Sergei me trajo. ¡Hola! Te prometí que traería a Tamara aquí. Tamara, baje al auto. Espéranos, ¿de acuerdo? Sí, nos vestiremos y bajaremos. Vaya, vaya, vaya. Lisa, te esperaré abajo. ¿Qué sucedió? Allí, mira. El grupo viene en camino. La plaga. El auto. Ya veo. ¿Lo has visto con Sergei? Sí. Y parece que es el hermano de Vladik, el chopper de Sergei. ¿Crees que tiene algo que ver con todo esto? No creo. Esta mujer lo conoce desde la infancia. Ya llamo a Vladik, él viene aquí. Entendido. De cualquier manera, mejor váyanse. Hay una cafetería aquí en la esquina. Espérenme allí. Hay que revisar su teléfono. Debería estar su conversación con Sergei. Bueno, bueno. Lo haré todo. Vayan. Adiós, señora Leftina. Hasta luego. Lisa, Nastia y yo nos peleamos. Realmente no sé qué te dijo, pero ahora nos hemos reconciliado y todo está bien entre nosotros. Nastenka está yendo a casa y ahora tú irás a casa con Tamara. Pues, tú querías vivir con Nastia y Tamara. Quiero vivir con ellas, no con usted. Sé que fue usted quien preparó el accidente. Nastia, ¿te contó eso? No, usted lo dijo. Yo lo escuché. Lisa, pongámonos de acuerdo. Si no quieres que les pase algo terrible a Nastia y Tamara, harás lo que te diga. Nos iremos a casa ahora. Te comportarás como una niña ejemplar y le dirás a Tamara cómo te gusta vivir en mi casa. Y cuando hagas todo lo que te pido que hagas, podrás irte con Nastia junto con Tamara. ¿Tú me entiendes? Lisa, ¿tenemos un trato? ¿Por qué está haciendo esto? Eres pequeña, no lo entenderás. Anda. Anda, prepárate que Tamara te está esperando. Y recuerda sobre nuestro trato. Pues sí. Es poco probable que encontremos a alguien. No hay testigos ni rastros. Entendido. Gracias. Vlad, si no me equivoco. Sí. Teniente Mayor Bondareff, tengo un par de preguntas. Vayamos a conversar. Vamos. Hablemos. No hace falta llamar a nadie. Polina, André y Edna tomó unas cortas vacaciones. Será más fácil para usted acostumbrarse aquí sin ella. Nastia llegará tarde. Ocúpense de la cena. Lisa le mostrará todo. ¿Es verdad, Lisa? Ajá. Bien hecho. Por eso decidimos huir. Tengo miedo por Lisa y por mí también. Sí. Para ser honesto, yo podría haber esperado cualquier cosa del señor Serguéi, pero esto... ¿Y podrías haber esperado algo así de tu hermano? Perdónenlo. Si pueden. Vlad. ¿Timothy te contó algo? No. Él... Él sabía que yo no aprobaba sus estafas de tránsito. Por esas cosas, yo mismo lo hubiera matado figurativamente. Lo único que sé es que hoy se suponía que iba a recibir una recompensa por algún trabajo. Ahora está claro por cuál. Creo que lo más probable es que haya venido a ver a Serguéi para tomar el dinero, pero decidió no entregarle el video e intentó chantajearlo. No encontré ninguna grabación. No hay ningún teléfono ni tablet de Timofey a la cena del crimen. Incluso si lo sabía, creo que el asesino se llevó todo. Esperen. ¿Ustedes creen que fue el señor Serguéi? ¿Quién mató a Timofeyi? Digo que no hay pruebas ni arma homicida. Los forenses tampoco encontraron nada. Pero según lo que has escuchado aquí, es muy posible que sí. Bueno, tal vez no al propio Serguéi, uno de los suyos, pero esto no cambia la esencia. ¿Y qué planean hacer ahora? Íbamos a encontrar el video con el que Timofeyi chantajeaba a Serguéi, pero ahora ya no sé ni qué hacer. Continuaremos buscando evidencias de su participación en todos estos asesinatos. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí. No muestres que sabes de todo lo que está sucediendo. Trata de permanecer cerca. Tal vez veas o escuches algo y revisa el automóvil. Sí, Serguéi. Fue a ver a Timofeyi. Es muy posible que hayan quedado algunos rastros por allí. ¿Cuándo podrás hacerlo? Me dio el día libre mañana. Esto es porque nuestra boda iba a tener lugar mañana. Pero ahora definitivamente no sucederá. Entonces, déjenme llamarlo. Le diré que, pues, olvidé las llaves en el auto. Iré y revisaré todo allí. Está bien, si encuentras algo, házmelo saber. Muy bien. Aguanta. Todo estará bien, resolveremos la situación. Pues otra vez. Aparece una nueva pista, pero no hay nada. Vamos a casa. Lisa está esperando allí. Dejaremos a Fedor en la clínica hoy. No está por ningún lado. Tampoco están sus cosas. Cariño, te extraño. Llámame. No puede ser. Hola, cariño. ¿Dónde está Lisa? ¿Cómo dónde? En casa. Y todo está bien con ella por ahora. Te recomiendo encarecidamente que vengas al registro civil mañana. Dale el teléfono. Quiero hablar con ella. No, 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 no. No, la asustarás aún más. Eso es todo. Nos vemos mañana, querida. Y le transmitiré un gran saludo a Lisa de tu parte. Dame. Escúchame. Si le pones tan solo un dedo encima. Ah, este es aparentemente nuestro querido veterinario Víctor Andreevich, Zaharov. Escucha, lo siento mucho por tu hermano. Acepta mis más sinceras condolencias, pero no te metas en mi familia con nastia. Espero no volver a saber de ti nunca más. Siempre me enseñaron desde niña que el bien triunfa sobre el mal. Y que la justicia prevalecerá. ¿Por qué esto no ocurre en la vida real? Definitivamente no debes casarte con él. ¿Sabes que no puedo dejar a Lisa? ¿Sabes que no tiene a nadie más que a mí? Bueno, tú como padre de una hija deberías entenderme. Entonces después del registro civil, las recogeré con Lisa y me las llevaré. Es inútil. No podemos alejarnos de él. Tienes que entender que no entregaré ni a ti ni a Lisa. ¿De acuerdo? El teléfono. ¿Sí? Nastia, buenas noches. ¿Damara, es usted? Lisa y yo la estamos esperando. ¿Cuándo va a volver? ¿Lisa está con usted? Sí. Estamos en la casa del señor Sergei y estábamos a punto de acostarnos, pero Lisa quiere esperarla. Nastia, el tío Sergei y Tamara vinieron y me llevaron a casa. ¿Cuándo vendrás? No iré hoy, ya es tarde. Me quedaré con Víctor. Pero mañana es tu boda. Sí, yo lo sé. Estaré allí mañana. No le digas nada a Tamara. ¿Está bien? Sí. Buenas noches, Nastia. Bueno. ¿Qué sucede? Creo que me estás ocultando algo. No eres tú misma en lo absoluto, ¿verdad? No te reconozco. Ven, mi pequeña. Ay, ta-ta-ta-ta... Ay, ta-ta-ta-ta-ta... Sí. Hola, Vlad. Nuestros planes han cambiado. Sergey se llevó a Lisa. Mañana tendremos que revisar su auto mientras está en el registro civil. Entonces, Anastasia Petrofna se casará con él. Si encontramos alguna evidencia, entonces no. No tendremos mucho tiempo. Comprendido. ¿Y si no la encontramos? Entonces actuaremos según las circunstancias. Acércate a las 10 al registro civil. Solo ten cuidado de no llamar su atención, ¿de acuerdo? Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por supuesto. Yo estaba esperando tu boda, pero no podía imaginar que sería así. ¿Y yo podía imaginarlo? ¿Dónde está Ruslan? Lo llamaron urgentemente de servicio. No tuvo tiempo ni de desayunar, pero prometió venir antes de casa. Y aquí está la novia. Hola, hola. No la toques aún. Ella sigue siendo una mujer libre. No por mucho tiempo. Vamos, ve a cambiarte. Hoy es un día tan maravilloso. Quiero que seas la más hermosa. Date prisa, porque todo el mundo está esperando. Ve, ve. Hola. Mira, estuvo en el garaje ayer. Así que definitivamente es el... ¿Cuándo viste a tu hermano por última vez? El día antes de su muerte. Estaba tan alegre. Se iba a ir de vacaciones. Ni siquiera noté nada sospechoso. Lo único es que me dio las llaves del garaje. ¿Para qué? No sé. Dijo por si acaso. Estimados novio y novia, hoy es el día más hermoso de sus vidas. La creación de una familia es el comienzo de una buena unión de dos corazones que se aman. Sí, hola. Ruslan. ¿Revisaron bien todo el garaje? Pues sí. Sí, primero yo mismo, luego los forenses revisaron todo. ¿Pero qué pasó? Timofei le dio a Vlad las llaves del garaje antes de su muerte. Lo más probable es que haya hecho una copia del video y la haya dejado allí. Si no encontraron nada en el garaje, Sergain se la llevó. Entendido. Ya casi he llegado al lugar, pero hagan todo sin trucos. Bueno, sí. A partir de este día, irán por la vida de la mano, experimentando juntos tanto la alegría de los días felices como el dolor de las pérdidas. Antes de iniciar el casamiento, les pido que confirmen, una vez más, si su decisión de convertirse en cónyuges es sincera, mutua y libre. ¿El novio? Sí. ¿La novia? ¿La novia? Sí. Tienes que meterte por delante de un auto para que choque seguro. Muerte al 100%. Si lo haces, recibirás el dinero. No, ciertamente no hago este tipo de cosas. Me espera aquí. Ajá. Les pido que confirmen su unión familiar en nuestro libro de registro con la firma de ambos. ¿La novia? La boda se cancela. ¡Tío Víctor! Tamara, llévesela. Me tienes cansado, ¿eh? ¿Hay servicio de seguridad en el registro civil? Sí, llamaré ahora. Vamos, vamos. La policía está en camino. Encontré la grabación. ¿Qué grabación? ¿De qué hablas? La grabación de tu plática con Timofey. Estaba seguro de que tramabas algo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pon la memoria USB sobre la mesa. Acércate a la pared. Te dije que esperaras. Probablemente quería interferir con el casamiento. ¡Policía! ¡Armas al suelo! Llévenselo. Víctor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muéstrame, muéstrame. Esbeta, trae un botiquín. Llama a cuidados intensivos. Llamaré a una ambulancia. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Necesitamos cerrar la herida. Así, así, así. Aguanta, aguanta, aguanta. Tenlo, tenlo con fuerza. Bueno, todo está bien. Pues, ¿dónde está nuestro héroe? Hola. Está recostado, herido, todo es como debe ser. Pues nada, el cariño de una mujer es la mejor medicina, ¿no, doctor? Disculpa. Lo siento. Tengo noticias, amigos. Llamo a Ruslan. Dijo que Sergué dio una confesión durante su declaración. Así que no se preocupen. Mi esposo lo encarcelará por mucho tiempo. Bueno, no los molestaré. Volveré más tarde. Bueno, Dal. ¿Sí? ¿Yulia? ¿Yulia? Mi niña. ¿Cómo me encontraste? ¿Lisa te encontró? Mi amor. ¿Cómo la encontraste? Ya les dije que sé de redes sociales mucho más que ustedes. Eres genial. Bien hecho. Tranquilo. 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 Tranquilo.